Son las 10 de la mañana, muy buenos días sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos a partir de este momento El Mirador en este mes de agosto. Ya tenemos el mes de agosto a la vuelta de la esquina, hoy es el último día del mes de julio 31. Y bueno, tenemos un mes por delante lleno de muchísimos eventos que queremos que ustedes disfruten junto a todos nosotros. Por ejemplo, no se pueden ustedes perder la fiesta de la hurta en Rota, que será del 3 al 6 de este mes. El trofeo de los trofeos este próximo fin de semana aquí en Cádiz Capital. O la sexta noche de la dorada en San Fernando también este próximo fin de semana. La fiesta de los moros y cristianos en Benamahoma. O las tradicionales y esperadas carreras de caballo en Sanlúcar de Barrameda. Todo eso y mucho más tenemos durante todo este mes de agosto aquí en nuestra tierra, en Cádiz y provincia. Tenemos donde elegir, no nos podemos perder nada. También los innumerables conciertos de música, de flamenco, de carnaval, de teatro. En Cádiz Capital y en todos los puntos de nuestra provincia. ¿Cuál mejor? Y bueno, para terminar cada verano algo más típico y tradicional y tan esperado como el entierro de la caballa. Con esa procesión de la caballa, con las mujeres de Cádiz llorando detrás porque se acaba, porque se va a quemar ese pedazo de pregón que este año va a dar los hermanos Valdés. Y bueno, y esa degustación de fideos con caballo y también la fiesta de los cañonazos que no nos podemos perder en el barrio de Puntale conmemorando una fecha histórica. Un sinfín de cosas que les recomendamos y que cada día les vamos a ir contando aquí con nuestros compañeros y compañeras aquí en este su programa. Así echamos a andar 31 de julio, pero antes que nada nos vamos a ir a la calle para conocer el tiempo que vamos a tener meteorológicamente hablando. En este último día de julio amanecía en nuestra capital hace dos horas y media, a las siete de la mañana, 30 minutos. La puesta de sol será a las nueve de la noche, 32 minutos y hasta ese momento tenemos por delante 14 horas de luz para aprovechar y sacarle el máximo provecho posible. Como ven, tenemos ese hermosísimo cielo gaditano completamente despejado. Las temperaturas van a continuar sin cambio o el ligero descenso que no va a venir nada mal. Los vientos son flojos, variables y tenemos poniente en el estrés. En cuanto a las temperaturas, tomen nota porque hoy vamos a tener de máxima 28 y de mínima 22 grados. Y ahora nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa, esas hermosas playas que tenemos en la capital y también cualquier punto de nuestra geografía gaditana. El viento va a ser flojo por la mañana en las playas de Cádiz y moderado por la tarde. El oleaje será débil. La sensación térmica será de calor agradable, la temperatura del agua 26 grados y el índice máximo de los rayos UVA serán 10. Así que muchísimo cuidado y protéjanse porque ya saben, no es mal amigo el que aconseja, más vale prevenir que curar. Y en cuanto al horario de las marea, la primera playa mar ha sido esta madrugada, a las 2 y 43 minutos. La próxima playa mar será a las 3 y 4 minutos de la tarde cuando tengamos la marea completamente alta. No se olviden, a las 3 y 4 minutos estará la marea llena. La primera baja mar fue a las 8 y 46 minutos de la mañana y la siguiente se producirá esta tarde noche, cuando sean las 9 y 19 minutos. Así echa a andar este último día de julio, caminito y en busca al encuentro del mes de agosto. Y vamos a ver ahora cómo anda España y el mundo a través de las portadas de los distintos periódicos, tanto nacionales como locales. Así abre su portada el periódico El País, con este gran titular. El PNV pide a Sánchez un pacto territorial para la investidura. Andoni Ortuzay dice que el Partido Popular es un regreso al pasado. El PSOE necesita a los partidos catalanes y vasco. No digo que acepten el 100% de nuestras peticiones. El PSOE ofrecerá avanzar hacia un modelo de España federal. El resultado del 23J destapa disfunciones en la cúpula popular. Los socialistas exigen revisar 30.000 votos nulos de Madrid. Vamos con otro titular de la portada del país. Los bancos aplazan hasta el año 2024 subir la remuneración por el ahorro. En la fotografía de la portada del país vemos al expresidente Donald Trump durante un mitin de campaña en Erie, en Pensilvania. Este es el titular de la fotografía. Trump se enfrenta a tres procesos civiles y dos penales en medio de su campaña. Una es primaria entre juicios e imputaciones. Un estudio que duplica los fallecimientos por maternidad es otro de los titulares de la portada del país. En cuanto a la energía, apagón en La Gomera por el incendio de su central térmica. Y en deportes, el clásico Madrid-Barça refuerza el plan de Javi. Son los titulares del país y en cuanto al mundo, Sánchez desprecia a Feijóo y presume que será investido. Rechaza la oferta del líder del Partido Popular para reunirse esta semana y anticipa que tendrá los apoyos necesarios para ser presidente. El 54% de los españoles querría un pacto Partido Popular-PSOE, pero el 84% lo ve improbable. Retrasa cualquier encuentro hasta que el jefe del Estado designe candidato a la investidura. Vamos con otro titular del mundo. Otegi trabaja para el PSOE allanando el diálogo de investidura con Puigdemont. El PSC ofrece a Esquerra y a Junt una quita millonaria de la deuda FLA. La banca no remunerará los depósitos hasta el año 2024 por exceso de liquidez. En cuanto a la sequía, nos comenta en la portada El Mundo que las medidas de los expertos para hacerle frente es la siguiente. Según las voces de los expertos, gastamos más agua de la que podemos permitirnos. Hablamos ahora del mundial femenino. La mejor, Alesia Putellas, apunta de nuevo a titular ante Japón en busca de facilitar el cruce en octavo. Y ahora nos vamos a la portada de La Razón. En su titular e imagen vemos a la reina Doña Sofía en el Atlántida Film Festival anoche en Mallorca. Y este es el titular de esta noticia. La pasión por el cine de la reina Leticia marca el verano en Mallorca. Acudió a la Atlántida Film Festival para mostrar su apoyo al sector audiovisual. Y por otro lado, el rey Juan Carlos gana las regatas de San Senso y la infanta Elena queda segunda. Vamos con otro titular. Nos quedamos ahora con el ABC que abre su portada con este gran titular. Sánchez rechaza la invitación de Feijó a reunirse esta semana. El líder del Partido Popular propone un diálogo responsable porque España no merece una situación ingobernable. En una réplica repleta de reproche, el socialista evita el encuentro hasta que el rey designe candidato. Y en la fotografía vemos a Vicente Guillarte durante la entrevista concedida a este periódico. El nuevo presidente usa un pacto para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Algo hay que hacer, dice Vicente Guillarte. Los políticos tienen que asumir con claridad que hay que renovar el Consejo, reclama Vicente Guillarte en la primera entrevista tras su nombramiento al frente del Poder Judicial. Y nos vamos ahora con la portada del diario de Cádiz. Sánchez rechaza la petición de Feijó para que le deje gobernar. El candidato del Partido Popular envía una carta al presidente para negociar ya el desbloqueo. El líder socialista contesta que se reunirá con él tras la constitución de las Cortes. En la imagen, en la fotografía del diario de Cádiz, vemos la actuación de los Morancos de Triana anoche en el Concert Music Festival. Los Morancos exhiben su buena sintonía con Cádiz en el escenario de Santipetri. La temperatura del mar sube en julio por encima de la media. Las aguas alcanzan la marca más elevada desde el año 1982. Y vuelven las grandes retenciones a las carreteras de toda nuestra provincia. También otro de los titulares de la portada del diario de Cádiz. Los vecinos de García de Sola, hartos de promesas. El obispo Zornosa afronta su último año antes de presentar su renuncia. Y el Cádiz encara agosto sin saber si deberá buscar un nuevo portero. Nos quedamos ahora con la portada de La Voz de Cádiz. Que, bueno, abre su portada con una fotografía. La actuación en el Tío Pepe Festival de un mito de la música mundial. Nada más y nada menos que Tom Jones. La hostelería gaditana sigue al alza con 6.000 empleados más que antes del COVID. La Seguridad Social registró en la provincia un récord de afiliaciones en el mes de junio. La plantilla de camareros y cocineros se ha incrementado un 12% con respecto al año 2019. Y alerta ante el aumento de denuncias en Cádiz por fraudes con el BISUM. Así que ténganlo muy en cuenta. Muy en cuenta. Del matrimonio al divorcio. Desciende las separaciones en Cádiz y quienes firman la nulidad lo hacen antes de los 50 años. Bueno, pues estas son las portadas de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Según los periódicos tanto nacionales como locales. Y en cuanto a las noticias más cercanas, vamos a quedarnos ahora con esta primera. Llega agosto, el mes por excelencia de las vacaciones, del verano. Más de 8 millones de desplazamientos por carretera. Este pasado fin de semana, que se dice pronto. Esa era la prevención de la Delegación General de Tráfico. Y también dicen que más de 49 millones habrá por nuestra carretera en todo este mes de agosto. Las vacaciones de agosto comienzan este fin de semana en un mes en el que están previstos millones de desplazamientos por carretera. Es por esto que la DGT ha activado desde este viernes 28 de julio y hasta las 12 de la madrugada del martes 1 de agosto la operación 1 de agosto. Para dar cobertura a los 8 millones 780 mil movimientos previstos para estos días. Las previsiones de circulación elaboradas por tráfico contemplan que el mayor incremento de vehículos tendrá lugar hoy viernes hasta las 11 de la noche, provocando intensidades elevadas y problemas de circulación en las salidas de las grandes ciudades, así como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y descanso. A estos movimientos en sentido salida por el comienzo de las vacaciones de agosto se sumarán aquellos que tendrán lugar por el inicio del fin de semana estival. El sábado por la mañana de 9 a 2 de la tarde continuará el tráfico intenso de salida en los núcleos urbanos y en itinerarios que unen poblaciones de costa, playas y accesos al litoral, así como zonas de segunda residencia que pueden tener problemas de circulación y retenciones. La patronal Horeca prevé una ocupación del 84,5% durante el próximo mes de agosto en la provincia. Su presidente recuerda que en este mismo periodo, en 2022, se llegó a un 89,30%. Antonio de María ha señalado que aunque son datos levemente inferiores a los de agosto del pasado año, desde la patronal confían que finalmente se supere esta estimación con las reservas de última hora que se puedan ir produciendo. Por los datos de Horeca, la previsión del mes de agosto ronda en torno al 84,5% de ocupación. El año pasado se hizo un 89,30%, por lo tanto, creemos que como esos datos son del día 15 de julio, todas las reservas que se han producido en esta quincena van sumadas con ese tema. Así que esperemos que por lo menos igualemos la ocupación o la subamos. En la capital para mes de agosto se prevé a día de hoy una ocupación del 84%, casi 10 puntos por debajo del 93% que se alcanzó de media los 31 días del mes durante el pasado año. En el caso de Cádiz Capital, ahora mismo hay un 84% de previsión también, como media provincial coincidiendo con la de la capital. Pero el año pasado se hizo un 93% la capital, así que aquí tendremos que subir más puntos. Para el máximo representante de la patronal, la climatología puede condicionar mucho las cifras en el mes vacacional por excelencia. Entre el casco antiguo y las puertas de tierra va a construir el Ayuntamiento gaditano 72 viviendas de protección oficial con 9 millones de euros de inversión. Se construirán en los depósitos de Tabacalera y en tres cincas expropiadas del Casco Histórico de Cádiz. El Ayuntamiento promoverá 72 viviendas protegidas entre extramuros y Casco Histórico. La Junta de Gobierno Local ha aprobado inicial la redacción del proyecto básico para construir 47 nuevas viviendas de protección oficial. Serán en régimen de venta para jóvenes. La actuación se ejecutará en los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera, en una torre de 10 plantas de altura, con edificabilidad de 6.000 metros cuadrados, garajes con capacidad para 90 plazas y locales comerciales en su planta baja. Va a ser, como digo, la primera gran actuación en materia de vivienda de este equipo de gobierno que va a tener la vivienda como asunto prioritario en inversión en los próximos años. Esta promoción, además, tendrá un coste superior a más de 6 millones de euros, financiada por el Ayuntamiento de Cádiz. El coste supera los 6 millones de euros y el Ayuntamiento trabaja en las vías para su financiación, que asegura el alcalde, tienen ya prácticamente garantizada. Asimismo, anuncia Bruno García otras 25 viviendas de protección en régimen de alquiler, en tres fincas del Casco Histórico, en las calles Agasta, Pericón de Cádiz y Calderón de la Barca. El presupuesto es cercano a 3 millones de euros y se financiará con fondos Next Generation. Según ha explicado Bruno García, se trata de fincas que fueron expropiadas en su día por el Ayuntamiento en la etapa de Teófila Martínez y que incluso contaban ya con proyectos básicos para su rehabilitación. Y que tenían un proyecto básico y nosotros ahora ya lo que hacemos es instalar la Procasa para que tengan el proyecto de ejecución y con financiación también ponerlo a disposición de los galletanos, que es lo que nosotros queremos hacer, poner viviendas a disposición de los galletanos. Decisión clara de invertir en viviendas, de incrementar el ritmo de crecimiento de viviendas y poner ya sobre la mesa 72 viviendas para que se ejecuten. Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha autorizado las obras de reparación del lienzo de murallas en el Paseo del Vendaval que ejecutará el Gobierno Central. Asimismo, se ha conocido la transferencia al Ayuntamiento de Cádiz de 37.000 euros del Ministerio de Igualdad para planes de lucha contra la violencia machista. El Ayuntamiento de Cádiz ha abierto el plazo de inscripción para el equipo de voluntarios que participará en la próxima gran regata que se desarrollará en nuestra ciudad del 7 al 10 de septiembre. La labor del voluntariado en un evento deportivo de esta magnitud es fundamental para su organización y ejecución ya que puede estar presente en áreas de funcionamiento de especial importancia según las necesidades de la organización. De igual forma, para la persona voluntaria es una gran oportunidad para conocer personas de otros países y vivir una experiencia única participando en un gran acontecimiento náutico. El plazo de inscripción de solicitudes para formar parte del equipo de voluntariado de la Regata 2023 permanecerá abierto hasta el próximo 17 de agosto. La persona interesada deberá rellenar la solicitud entrando en juventud.cadiz.es En la solicitud se valorarán aspectos como el nivel de idiomas, la experiencia como voluntariado en otros eventos, la disponibilidad horaria u otros conocimientos relacionados con el evento. Los requisitos principales para participar como voluntario o voluntaria son ser mayor de edad, participar en una sesión de formación que se impartirá desde la organización en el mes de agosto o el compromiso de disponibilidad entre el 6 y el 9 de septiembre, entre otros. La Junta de Gobierno Local ha aprobado además nombrar a cuatro tenientes de alcalde como coordinadores de los eventos que tendrán lugar este otoño en Cádiz. Juan José Ortiz dirigirá a nivel municipal la celebración de la Gran Regata. José Carlos Teruel hará lo propio con la CGP. José Manuel Cosi con el Festival Sauceris Internacional. Y, por último, Pablo Otero coordinará la celebración en Cádiz del encuentro de ministros con motivo de la presidencia de turno de la Unión Europea. Una organización municipal con la que defiende el alcalde se podrán vertebrar a las delegaciones implicadas en cada uno de estos eventos que tendrán lugar entre septiembre y octubre en Cádiz. Y este próximo fin de semana tenemos una cita ineludible. ¿Con qué? Con el trofeo de los trofeos. El Cádiz Club de Fútbol se medirá a la Unión Esportiva Lecce de la Serie A italiana en la 69ª edición del trofeo Ramón de Carranza. El encuentro se ha fijado para el domingo 6 de agosto en el Nuevo Mirandilla a partir de las 9 de la noche. El club ha confirmado que será gratuito para los abonados previa activación del carnet a través de un portal que será habilitado hasta el 4 de agosto. El equipo de Sergio González ha finalizado su preparación en las instalaciones del Marbella Football Center con derrota por la mínima ante la Unión Deportiva Las Palmas. Un gol de Sandro en el segundo periodo ha dado el triunfo a los de García Pimienta. Debutaba Lucas Pires y contaban con minutos jugadores como Zaldúa e Iza Carcelén. Para llevar tres días o cuatro como quien dice entrenando con el grupo a nivel de chispa de pie no me he encontrado bien. Es verdad que todavía queda mucho que mejorar. Parto con la ventaja de que ya llevo aquí mucho tiempo y a nivel táctico pues sé lo que quiere el míster y la cuestión es mejorar un poco físicamente y ya está. Este fin de semana la plantilla descansará y regresará al trabajo el lunes en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Hasta aquí las noticias. Más información con todos ustedes esta tarde noche a las ocho y media de la tarde. Ahora presten muchísima atención porque queremos darle una buena noticia. Compraron un cupón de la once, hicieron o rellenaron el bonoloto, el gordo de la primitiva. Presten muchísima atención a ver si le damos un buen desayuno. Presten muchísima atención porque en el soldazo fin de semana de 300.000 euros el número premiado fue el siguiente 57.358, serie 17 reintegro para el ocho. En el gordo de la primitiva fue para la siguiente combinación 4, 12, 17, 40 y 7 y 50. Número clave para el 6. En la bonoloto estos fueron los números premiados 2, 3, 17, 27, 34 y 40. Complementario 23, reintegro el 9. ¿No le tocó? Importa. Tenemos lo mejor de lo mejor. Estar vivos y compartir la vida y Cádiz con el mundo entero. Así que disfruten de esta felicidad como es estar vivo. No hay dinero con qué pagarlo. Y ahora nuestra felicitación a las personas que hoy, 31 de julio, están celebrando algo importante en su vida. Como por ejemplo el Día de sus Santos. Que no se nos olvide felicitar hoy a los que celebran su festividad. Hoy es San Ignacio de Loyola, Elena de Suecia, Calimero de Milán, Fabio de Mauritania, Germán de Auserde, Justino de Tacobi y Pedro Doan y Tertulino de Roma, entre otros. A todos que tengan un día felicísimo. Muchísimas felicidades, saludos de todo el equipazo que deseamos que lo pasen muy bien con nosotros durante estos programas en el mes de agosto. Y vamos a hacer el primer alto de la mañana, el primer alto en el camino. Después vamos a volver con una reflexión maravillosa y muy veraniega de nuestro poeta de la vida. Y le daremos la bienvenida al presidente de ORECA, Antonio de María, que viene para hablarnos de cómo ha sido el mes de julio que estamos terminando y cómo se presenta el que viene, agosto. Ahora volvemos. Se acabaron las vacaciones, como decíamos al principio, para muchos, para otros empiezan, pero el verano no se acaba y el disfruten, ¿no? Aunque a otros sí se le hayan acabado las vacaciones. Vamos a preguntárselo a nuestro poeta de la vida, Paco Velázquez Barroso, que viene con su reflexión totalmente veraniega. Adelante. Buenos días. Que sí, que el verano sigue. Aunque hayamos vuelto de las vacaciones, tendremos muchos momentos todavía para disfrutar del verano. Anda que no. Bueno, hemos pasado unos días muy buenos, desconectando del todo, con playa o campo, a tope, viviendo los momentos más hermosos. Hemos comido y bebido, hemos disfrutado mucho. Nos hemos divertido como nunca, con nuestros seres más queridos y a veces solo, que también es necesario. Esa playita, esos baños, esos paseos sin prisa. Otra dinámica de vivir. Pero ya toca trabajar. Bueno, debemos centrarnos ya en nuestros quehaceres, que también tienen su lado positivo. Volvemos con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos también nuestros ratitos buenos, ¿o no? Y todavía queda mucho verano. Seamos optimistas. Y mira por dónde el 15 de agosto es fiesta. Y quizás podamos cogernos un puente al caer en Marte. Y si no, ya vendrán más fiestas, para disfrutar de la vida. Y tenemos los fines de semana, anda que no. Por eso el trabajo sí, pero sin descuidar los momentos para nosotros mismos, para estar con los amigos y la familia, para vivir la vida. Y para quienes se vayan ahora de vacaciones en agosto, a disfrutarla a tope. Que queda mucho verano, mucha vida. ¡Qué maravilla de verano, querido Antonio de María, presidente de ORECA! ¿Cómo lo está usted pasando este año 2023? Pues como todos los veranos. Yo creo que es la época natural del gaditano, ¿no? No nos sentimos mejor en el resto del año como en el verano. Y además, este mes, mes de agosto, tradicionalmente me comeré mi platito de menudo el día que más que lo haga. Esto lo vengo haciendo desde pequeñito. ¿Y eso? ¿Tradicional? Tradicional. El día de más calor, pues menudo. ¡Oh, qué calor, Antonio! No, pero se te quita el calor. Porque te calentas por dentro, hace calor por fuera, entonces estás equilibrado. De nivela. No siente calor. ¿Cómo serían las vacaciones soñadas de Antonio de María? Antonio de María, ciudadano, ¿no, presidente de ORECA? Sí, pues mira, yo cogía vacaciones cuando trabajaba por cuenta ajena. En el momento que en el año 71 me hice empresario se acabaron las vacaciones, porque el autónomo tiene que arramplar con todo. Y yo me acuerdo cuando trabajaba en el hotel Atlántico, que me daban un mes de vacaciones y a los 10 días estaba yo allí con los compañeros. Porque, claro, nos dan las vacaciones fuera de fechas señaladas. Y se aburren. Y va, no hay nadie, está todo el mundo trabajando en el colegio. Y claro, yo a los 10 días me daba mi paseo por la recepción a charlar con los compañeros y eso porque estaba aburridito. Pero ahora si fuera el caso de que yo dijera, mira, voy a coger dos semanas, ¿no? ¿Qué menos? Pues un viaje. Un viaje, me gusta mucho viajar y sobre todo a ciudades monumentales, ver lo que es la historia de las ciudades, ¿no? Porque en otros viajes que he hecho así por razones de trabajo o por encargo, me encuentro que las ciudades nuevas todas son iguales. O muy parecidas. Las modernas todas son iguales. Claro, porque digo, bueno, esto está aquí, podía estar en cualquier lado. Eso es como visitar Puertas de Tierra. Eso lo puede haber en cualquier ciudad. Ahora, nuestro casco histórico, por favor. Es como los comercios antiguos. Sí. Y ahora las delegaciones de las grandes firmas, ¿no? Hombre, antes lo que tú encontrabas en Cádiz no lo encontraba en otro sitio, solamente en Cádiz. Ahora lo que encuentras en Cádiz, en las firmas populares y famosas, lo encuentras en cualquier rincón de España y del mundo. Claro, pero la historia no. Tú puedes encontrar el modernismo, pero la historia no. Te vas a Praga, te vas a ciudades, no digo ya si te vas a Egipto o sitios de estos, que yo he estado allí por trabajo. Y gracias a eso los he conocido. Y eso es que es increíble. Y luego ver la gente, cómo come, cómo vive. Porque en todos esos sitios, yo cuando llego y me meto por sus barrios, si hay algún día libre, me meto por los barrios, no voy a las zonas turísticas. Y dices tú, bueno, aquí, ¿cómo estábamos nosotros en Cádiz? A la esencia. Hace 50 años. El lugar. A ver, viviendo en dos habitaciones y tirando para adelante, y el día 20 ya no había para comer. Así de claro. Hoy día, afortunadamente, yo creo que en Cádiz no hace falta irse de vacaciones a ningún lado. Está uno todo el año de vacaciones y quiere. Y con esas playas tan magníficas, ¿cuánto paga la gente por venir a las playas de Cádiz? Mucho dinero. Los que estamos aquí no lo ahorramos. Que muchas veces nos vamos al Quinto Pino, a Cancún, a no sé dónde. ¿Para qué? ¿Para estar las playas? Pero chiquillos y las que tiene aquí, si no al lado, a los vecinos de Chiclana, al Nuevo Santipetria. Porque hay unas playas y unos hoteles espectaculares. No tienen nada que envidiarle a Cancún ni al otro de la República Dominicana. ¿Cuál es la ciudad o el país del mundo del que se ha quedado con muchas ganas de volver? ¿De volver? Ninguno. Ninguno. Porque, ¿para qué? Si ya lo conozco. Lo que sí me gustaría es seguir viajando. Conociendo. Para ir conociendo. Porque, además, los países son como las personas. No hay dos personas iguales. Y me gusta eso. Porque yo volver a ver lo que ya vi. Hombre, si tuviera que ir con la familia, llevar a mis hijas, a mis nietas, decir, mira, os voy a enseñar. Pero para mí no sería satisfactorio. A mí me gusta descubrir cosas nuevas. Levantarme todas las mañanas y decir, venga, ¿dónde vamos a ir hoy? ¿Por dónde vamos a tirar? Me encanta. Yo, conociéndolo como lo conozco de gaditano, que se siente orgulloso, que siempre presume de su tierra, de nuestra historia. Es uno de los mejores embajadores que tiene Cádiz. Muchas gracias. Cuando viene alguna persona a Cádiz y nos quiere que se vaya sin saber todo lo que representa y es nuestra tierra, ¿por dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva? ¿Qué le cuenta? ¿Qué le dice? ¿Qué le enseña? Pues mira, hay cosas en Cádiz que incluso muchos gaditanos no conocen. Por ejemplo, una iglesia en un primer piso. No existe ningún lugar en el mundo donde una iglesia está en el primer piso. Aquí la tenemos, en la Santa Cueva. Y claro, cuando les llego y les digo, mañana vamos a visitar una iglesia en un primer piso, ya está todo el mundo y dicen, ¿un primer piso? ¿Cómo es posible? Y luego entrar allí en la Santa Cueva, ver esos Goyas, ver ese silencio, esa historia, porque además nada más que entra, allí está todo como hace 200, 300 años. Afortunadamente. También suelo llevarle, que también hay, yo creo que el 95% de los gaditanos no conocen, que es la capilla que hay en los hospitalitos de mujeres. Es la capilla barroca. ¡Qué bonita! ¿Dónde está el greco, no? Pues, la más bonita de España. Eso tiene, hay una serie de, porque eran de los italianos, los genoveses, solo pagaban cada uno, como la catedral que hay, cada capillita. Y eso es una maravilla. Eso entrar allí, además, no sé qué tiene esa capilla, que te da una paz de espíritu. Vamos, yo les recomiendo al que se encuentre, que no está redondo, que vaya allí. Ahora cobran 3 euros. Pero bueno, son los 3 euros mejor gastados, porque si vas al psicólogo te va a costar más. Y de verdad que allí sale uno nuevo. Otra de las cosas que hay que visitar, por supuesto, la catedral. Y esa grita es maravillosa también. Además, de las pocas que hay, que prácticamente es plana, que es el mérito que tiene. Tenemos allí a José María Pemán y a Falla. Y luego paseíto por Pópulo. Esa zona es muy bonita. Vemos la Alcazaba árabe, que también sorprende mucho dentro de la ciudad. Y, por supuesto, también los barrios Santa María, La Viña. Un paseíto por sus calles. Y viendo los balcones. Yo digo muchas veces que miren para arriba, ¿no? Hay dos cádiz, hay dos cádiz. Los balcones de cádiz. Lo de abajo, que lo vemos todos los días. Pero si miro uno para arriba, por ejemplo, en los callejones hay esquina a Pasquín. Hay una casa que está en ruina ahora, que está cerrada y eso. Bueno, pues si miráis para arriba, tiene una corniza, arriba la azotea, de piedra opcionera. Una cosa preciosa. Y, bueno, muchísimos detallitos. Y recuerdo en una ocasión que vino el presidente de Thomas Cook. Este tiene, vamos, lo tendrá ahora. Entonces lo tenía, un castillo, vivía en un castillo en Alemania. Con 40 empleados. Nada más que para cuidar sus cosas. Para servirlo. Y yo a este hombre digo, pues yo tengo que enseñarle, porque él venía aquí al hotel, al Rius de Chiclana, y venía con su mujer y venía, y digo, pues hay que enseñarle. Entonces me los llevé y les estuve llevando al Museo de Cádiz, en fin, las cositas que tenemos, y terminamos en el castillo de San Sebastián. Y claro, ya cuando volvíamos, cogimos la calle de La Palma, iba ya el pobre cansado, ya iba cansado. Y dice, nos podríamos sentar, digo, justo ahí enfrente, parada técnica, nos sentamos, sacamos un tapeíto, estuvimos... Iba alucinando, alucinando. Y cuando además decía él, dice, hombre, que personalmente nos haya llevado y nos haya enseñado y nos haya explicado, pues para eso él fue algo muy gratificante, ¿no? Y luego por la noche teníamos una cena y entonces se le hizo un regalo de un abanico que pintó Toni Carbonell para la reina de Suecia. Y por razones no se le pudo entregar el patronato, le iba a entregar ese abanico a la reina y lo teníamos en diputación. Y entonces, sabiendo que venía este señor, que además su empresa fue la que puso en pie al nuevo Santipetri, la que turísticamente nos ha lanzado al estrellato, pues se le regaló a la señora el abanico. Y además le dijimos que era un abanico que se había hecho expresamente para la reina de Suecia y que en esta ocasión, que qué mejor que a la reina de Alemania, se fueron encantadísimos. Que de verdad, es tan pequeñito Cádiz, en metros, ¿no? Pero tan inmenso y tan grande en historia, ¿no? O cuando, me imagino que cuando le enseña el yacimiento Cádiz, ¿no? Y le cuenta la historia de todo lo que vemos ahí, será impresionante cómo se quedan todos los visitantes. Sí, en aquella fecha no existía el yacimiento Cádiz, ni la casa del obispo, no, porque hace ya unos añitos. Yo estuve Caruso, Vincenzo Riviecho era el dueño de Caruso, de la pizzería que había ahí en Atrúa. En el paseo marítimo. Entonces yo iba en representación de España, a Italia, con la Organización Mundial de Restaurantes Italiano, que se llama Chiao Italia. Y entonces iba con él como representante de España. Y me dijo, vamos a ir a visitar a mi madrina. Y la madrina era la viuda del presidente del Consejo Superior de Justicia de Italia. Una señora mayor y tal, y cuando me presentó dice, mira, un amigo de Cádiz. Y dice ella, dice, esa ciudad es como un pequeño relicario. Dice, yo he conocido, figúrate, dice, cuando visité Cádiz, dice, me quedé prendada. Dice, y es una ciudad con una gran personalidad. Y todo lo que tenemos aquí de los italianos, ¿eh? Hombre, claro, genovés, italianos. Y las casas. Los macarrones, la palabra macarrones es de Cádiz. En Italia le llaman macarrones, pues a la pasta. Pero esa palabra nace aquí y me lo contó ella. Ay, no me digas. Me lo contó ella. Sí, sí, me dijo. Dice, mira, la palabra macarrones viene de la época en la que se iba a América y entonces había mucho comercio, estaba allí pues todo lo que era, digamos, el comercio italiano. Y si entonces, como todo en la vida, pues existían las tratas de blanca, las cosas y tal. Y entonces a eso se le llamaban los macarra. A los que hacían esos tratos malos, ¿no? Los macarra, ya sabemos lo que es. Los macarra, toda la vida. Y como comían los pene, el pene es muy parecido al macarrón, al macarrón, la forma, comían eso, pues aquí del tirón se le puso como mote eso, macarrón. Como lo comían los macarra. El macarro, los macarrones, esto, no sé cuánto y tal. Y de ahí salió esa palabra que se hizo propia en Italia. En Italia se le llama macarro. Pues no lo sabíamos, eh, Antónimo. Bueno, hay mucha historia de Cádiz. Eso no lo sabía yo. La palabra camarero es de Cádiz. En los países de habla hispana, sobre todo, se conserva en América, se dice meseros. Porque quien atiende la mesa es un mesero, no es un camarero. Camarero es el que atiende la habitación, la cámara. Ah, es verdad. Camarera de cámara, claro, camarero. De piso. Bueno, pues eso viene la historia y todavía hay un vestigio de ello, de San Agustín, porque nunca me acuerdo de esa calle. La calle de San Agustín. A San José. La plaza San Agustín a San José. A San José, a José del Toro. A José del Toro, perdón. Cardenal Zapata. Cardenal Zapata. Bueno, pues ahí hay, ahora hay una tienda de muebles blancos, todos preciosos, y hay un escalón allí que pone café de correo. Sí, claro, que está súper gastada. Efectivamente. Bueno, pues café de correo es porque... Eso es una joya, eh. Ya lo creo, pero la historia viene ahí porque ese escalón tiene el nombre del correo porque de Cádiz salía el correo de América, que era un barco de vela, y hacía la travesía. Entonces, dependiendo de los vientos y de las mareas, podía salir del puerto o no. Y entonces se quedaba mucha gente, si no había buen tiempo, y había en aquella fecha 50 hotelitos en toda la parte de alrededor del muelle. 50 hotelitos que me lo pasó Alberto, el historiador, el catedrático de historia. Alberto Romero Ferrer. No, Alberto Ramos. Ramos. Me pasó una hoja de periódico antiguo a Italia y venía 50 y dice, mira Antonio, lo he visto, y digo, se lo veía de Antonio. 50 hotelitos. Cuando Cádiz era sola de vender casco antiguo. Efectivamente. 50. Los otros eran huertas y chalés y cosas de estas. Bueno, pues había allí, en ese establecimiento, que ahora existe con muebles, antes era una cafetería, un café. Y arriba habían alquilado, el dueño había habilitado las habitaciones para los que se tenían que quedar, porque ya no había sitio, porque estaba todo lleno. Lo que pasaba también con el café Apolo. Sí, bueno, el café Apolo es que era como cafetería. ¿Era café abajo y arriba era hospedaje? Sí, también. Ah, por lo de hospedaje del Apolo no. Arriba era hospedaje que las mujeres... Pues lo copiaría de este, lo copiaría del correo. Que las mujeres entraban por la puerta de Rivadavia. Ajá. Por ahí, para que no se mezclaran con los hombres. Con los hombres. Bueno, pues este, resulta que llamaban los inquilinos, oye camarero, tráeme agua, porque entonces era jofaina, no había tubería y cosas de estas. Que no tengo todavía camarero, camarero, los que estaban abajo, escuchaban camarero, camarero, pues ya le llamaban camarero, ¿no? Y de ahí viene la palabra camarero. Esto me lo contó Luis Escobar, abogado, que en paz descanse, y me contó otras historias, como mandar a la gente a la porra y cosas de estas, que le den morcilla. Era un hombre genial. Yo disfrutaba, cada vez que me veía me contaba alguna cosa y yo ese día tenía un tesoro. Las puñetas, ¿no? También, pero esa era más corriente, porque esas, las puñetas existían en toda España. Sí, sí. Pero la porra, esa es de San Fernando. ¿La porra de dónde venía? De San Fernando. Es que hoy no vamos a hablar de lo que veníamos a hablar, ¿eh? ¿De dónde venía la porra? En San Fernando, el brigada antiguamente, porque ya no lo tiene, llevaba una porra. Y entonces por la noche cogía la porra y la ponía en el medio del patio, del cuartel. Y ahora hacía la revisión de las cámaras antes de acostarse en los marineros y veía las taquillas, las abría y miraba y si alguno no tenía algo en condiciones, decía usted, a la porra. Y lo dejaba allí de pie, en calzoncillo, porque todo el mundo lloviera o hiciera lo que hiciera. ¿En dónde estaba la porra? En la porra. Y bueno, cuando ya consideraba él que estaba bien, pues llama a los de la porra. Oye, usted a la porra, pues mándalo a la porra, como diciendo, este no, o mándalo a la porra, ¿sabe? Cuántas cosas, cuando vas paseando, que lo hemos visto, te vemos pasear tantísimas veces, ¿no? Con tu querida esposa, ¿no? Lumi, por esa calle Ancia, por San Antonio, por San Juan de Dios. Cuando vas paseando y mirando los balcones y por esas calles que tienen tantos recuerdos de nuestros antepasados y de nosotros, ¿en qué piensas cuando miras esas casas, no? Por ejemplo, de la calle Ancia, ¿no? Pues mira, ¿sabe lo que pienso? En la gente que antes paseaba mirando esos balcones y esas fachadas. Que ya no están, ¿no? Pero te hablo de hace muchísimos años, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos los seres humanos es que estamos de paso. Y hace dos o tres días estaba yo con mi nieta y le comentaba, digo, mira, ve ese gorrión, o ese gorrión, tal cual, lo veían también los egipcios. Me venía un poco la de eso de decir que tenemos muchas cosas que la han visto otras vidas, otras personas han pensado en ello y hoy día lo tenemos nosotros. Y digo, también nosotros nos iremos y vendrán otros que dirán, pues aquí había, y bueno, pues yo soy uno de los que hoy estoy disfrutando de esto. Bueno, como el teatro romano, ¿no? O bailo, Claudio, ¿no? Lo que entra por el cuerpo cuando pisa es lo mismo que pisaron aquellos romanos, ¿no? Sí. Uf, y esas columnas, esos escalones, ¿no? Hay ahí un tema que estamos muy interesados que es recuperar hasta Regia. Yo me, Oreca se ha metido en la plataforma porque además parece ser que Tartesos, fíjate, si eso fuera así, íbamos a ser mundialmente famosos, está debajo. Después vinieron los romanos, encima. Pero parece ser que allí es donde está el reino de Tartesos. Y creo que en esta ocasión vamos a ir ya directamente porque la Junta prometió hace unos años la compra de la finca, que es una finca privada, para poderla tutelar con las universidades, hacer investigación, empezar a descubrir lo que hay debajo. Pero por lo visto, según los técnicos, puede superar incluso a Medina Zahara, de Córdoba. Que hoy Medina Zahara tiene millones de visitantes. ¡Qué tesoro! Imagínate eso a nosotros, la parte turística, que es la que a mí me interesa, pero también la parte científica de gente que vengan de todas las partes del mundo, de estudiosos, de estudiantes, de en fin, le puede dar una vida a Jerez y a la provincia espectacular. Grandiosa. Bueno, y como ahora que estamos hablando turísticamente, ¿no?, el impacto de hacer cosas, ¿no?, ¿cómo se va a transformar la Punta de San Felipe, no?, según publicaba el diario de Cádiz hace pocos días, ¿no? Pues sí, hay un proyecto ahí magnífico, ya era hora, ya era hora que se empezara... De la parte superior, que siempre ha estado tan abandonada. Sí, bueno, aquello yo conozco, en la época del ayuntamiento de Teófila, había ahí unos diseños también de poner todo aquello en valor. Lo que pasa es que eso era una propuesta municipal, que había hecho una especie de, digamos, de organigrama de qué se podría hacer allí y tal. Pero esto de ahora es real, esto es una empresa que ha hecho su diseño, que tiene los dineros y que lo va a poner en valor, ¿no? A mí lo que me preocupa es la capacidad de carga de la ciudad. Porque, mira, si nos vamos hace 10, 15 años, la ciudad estaba muy triste, muy triste. No había los cruceros que hay hoy día, esa calle La Palma no es lo que hoy día es, Blocia no es lo que hoy es, ni el Mercado de Abasto, ni la Catedral, ni San Francisco... Todo está rebosando. O sea, la ciudad ha ido avanzando y creciendo y ha hecho las delicias, hasta de los ingleses, que nos han sacado dos o tres veces ya como que el mejor destino turístico. Y tenemos ahí un proyecto también muy importante, que es el de la estación antigua de tren. Con el mercado y el hotel, ¿no? Claro, pero mayormente lo que es el mercado, que ahí creo que iban 80 establecimientos de hostelería. Entonces, si empezamos a hacer cosas, se ha inaugurado hace unos días en la calle Plosia, lo que era el taller aquel de electricidad, un establecimiento de hostelería precioso, que eso no existe ni en Madrid, con sus zonas de estancias privadas, bueno, el que pueda que lo vea. Y estamos mejorando muchísimo. ¿Qué ocurre? ¿Vamos a ser capaces de conseguir que todos esos negocios tengan clientela? Porque, claro, una parte será del propio Cádiz y otra parte será de los que vengan de fuera. De fuera se entiende, de la Bahía, de Chiclana, en fin, o de Andalucía, o de España. O de fuera de España. O de Europa. Pero, claro, este ayuntamiento va a tener que hacer unos esfuerzos para promocionar la ciudad y traer gente a la ciudad. Lo mismo que Chiclana traen los alemanes, pues nosotros, en esta andadura del ayuntamiento, pues lo que hay que hacer no es echar a los turistas. Será al revés. Si queremos que todo eso que se cree tenga vida, pueda mantener esos puestos de trabajo, las condiciones idóneas y ayude al crecimiento... Porque Cádiz no tiene terreno. En Cádiz no podemos crear industria, salvo la que ya tenemos de astillero, que no nos podemos quejar, que ahora por lo menos está trabajando, con respecto a otros años, hace ya 25, 30 años, no nos podemos quejar. Entonces, podemos trabajar en industrias blancas, como es el turismo, ¿no? Y se ha visto que se han recuperado muchas casas, que se han hecho apartamentos turísticos, que se han hecho hoteles, el nuevo hotel que se ha abierto con 600 plazas. Bueno, pues ahora me decía un taxista al venir para acá, dice, no vea el trabajo que nos está dando ese hotel. Una maravilla de gente. Claro, si es que, si queremos vivir del turismo, podemos vivir muy bien. Y aunque algunos dicen, como se ha hablado otra vez, de la tasa turística, y que eso para los jardines, para limpieza, porque los turistas ensucian. El anterior equipo de gobierno decía que el turismo echaba a los vecinos de Cádiz. Bueno, cosas que no son verdad. El turismo hay que valorarlo en su justa medida y es una gran salida para la ciudad. Es una, porque va a mantener sus monumentos en las mejores condiciones, va a mantener la ciudad en las mejores condiciones, porque al turismo no le podemos enseñar. Pero, Antonio, cuidar la clase de turismo también, ¿eh? No podemos. No toda clase de turismo. No se puede, no se puede, Manoli. Mira, cuando una ciudad está abierta y no tiene una puerta, ahí entra quien quiera. Yo me acuerdo, mira... Hay turistas que se creen con derechos los menos, ¿eh? No, pero eso no, puede haber tres. Si aquí hay ahora mismo 10.000, 15.000 personas de fuera, tres o cuatro personas son las que no pueden comportarse bien, pero eso pasa con los coches también, que aparcan en zona indebida. Eso no se puede. Para mí el turismo es, ahora mismo, de agradecerle que vengan a nuestra ciudad, que inviertan su dinero que tienen para las vacaciones en nuestra ciudad y que nos dé vida a la ciudad. Y tanto que lo están invirtiendo, que están comprando aquí sus casas para que cuando se jubilen, venirse aquí a Cádiz. Claro. No, yo me refiero a esos 1.000, 1.500 euritos que se compran en el comercio, que se van a un restaurante, que se paga una vivienda de uso turístico, o se paga un hotel, o un hostal, o una pensión, ¿no? Eso para Cádiz es gloria bendita porque son industrias blancas, es decir, no son contaminantes y además les da alegría a la ciudad. Yo cuando voy en esos paseos que tú has citado y veo esa catedral con tantísimas, colorido, porque además los extranjeros vienen con pantalones de un colo, camisa de otro, yo es que le veo una vida, cuando yo he conocido, y todos los que tienen una cierta edad, que aquí no se veía un extranjero ni en foto. Yo la primera vez que vi en el campo del sur a un señor haciéndole una foto a la catedral, digo, por Dios, la primera semilla. Era raro. Ahora te vas a San Juan de Dios y ve a toda la gente en el monumento a Morea haciéndose fotos allí, en la fuente del centro tan bonita. Bueno, por todos lados, por todos lados. Hoy Cádiz es una fiesta. Bueno, y cuántas cosas podríamos sacarle provecho a este Cádiz de nuestra alma, esos pasadizos secretos que tenemos en ese otro Cádiz, ¿no?, del que no hablamos y no conoce nadie. Pero bueno, Antonio, que se nos vaya el tiempo. ¿Cómo ha ido el mes de julio? Ha ido bien, ha ido bien. ¿Económicamente hablando? Mira, la primera quincena, la ocupación fueron siete puntos menos. Y entonces alguien en prensa dijo que Cádiz había estado mal. Claro, se le olvidaba un detalle y es que se había abierto un hotel de 600 plazas. 600 plazas, que eso ya... Al meter ese hotel, que estuvo más o menos al 60%, claro, el resto de los hoteles que estaban al 90, al 95, se vino abajo el dato. O sea, si quitamos el hotel sería el 100%, ¿no? No, no. ¿No? La primera quincena de julio siempre es más floja. El año pasado, la segunda quincena, hicimos un 93% en la segunda. Y la primera hicimos un 82%. Entonces, este año hemos hecho un 82% también. No, perdón, un 78%, porque estoy hablando de Cádiz Capital, no de la media provincial. Se hizo un 78% en la primera quincena y en la segunda se hizo un 93%. Y este año se ha hecho un 82% y en la segunda un 86%, 24%. Además, hace 10 minutos que me acaban de dar el dato, era el primer medio de comunicación que lo comunica. Los últimos años. En primicia, 86%, 24%. Entonces, bueno, pero el año pasado fue 89%, perdón, 89%. Pero no estaba el hotel de 600 plazas. Tres puntos, claro. Es que sí, ya este hotel estaba en todo el mes de julio hasta el 80%, al 80 y algo. Quiere decir que si la primera quincena estaba al 60%, pues esta segunda ha estado al 90 y tanto. ¿Comprendes? Entonces, vamos bien, hemos conseguido tener una ocupación tres puntos inferior al julio del año pasado, pero tenemos 18.000 personas más en el mes de julio, que son las que mueve ese hotel. Con lo cual, estamos de enhorabuena. Podemos estar totalmente satisfechos. Totalmente. Y en cuanto, ¿ha habido alguna tendencia interesante o cambio notable en los restaurantes? Los restaurantes, los bares, hemos notado una cierta caída. Los chinguitos. Una cierta caída del poder adquisitivo. Lo cual tampoco es preocupante, porque lo que era extraño era que desde principio de año el consumo no hubiera decaído, porque tuvimos primero el Carrabal de Cádiz, histórico. Llegó el Mundial de Moto de Jerez, histórico. Ah, Semana Santa. Histórico. Y las ferias, histórico. Y yo decía, bueno, por Dios, sí, ha subido el 10% la vida. El comprar los alimentos están el 20 o el 30% más. Subió la luz, subió el gas. El que tiene coche le subió la gasolina, le subió el gasoil. Y para colmo, el que tenía una hipoteca, pues le ha subido entre 200 o 300 euros. Y vamos a ver, esto no es normal. No sabemos cómo lo hacemos. No es normal. Y entonces, bueno, pues en el mes de julio se ha notado un poquito, los taxistas también lo han notado, porque decía, Antonio, es que el año pasado fue muchísimo trabajo. Era increíble. Digo, es que lo que no es normal era el año pasado. Claro. Este año es normal. Yo he buscado algunas cuentas de lo que se vendió en el 21, lo que vendió en el 22 y lo que se está vendiendo en el 23. Y entonces, estamos vendiendo más o menos lo del 21 en hostelería. Por lo tanto, lo del 22 fue algo excepcional. Y por lo tanto, esto es más o menos lo que tenemos que acostumbrarnos, salvo que, ya digo, vayamos avanzando con una buena promoción de Cádiz Ciudad, porque lo que tenemos que procurar es que no solo el verano esté la ciudad hasta arriba. La ciudad tiene que estar arriba desde el 1 de enero a 31 de diciembre. Porque además es una ciudad que lo puede mantener. Y con el clima que tenemos, más que nadie. Clima, la historia, la gastronomía, la gente. Si es que el mejor tesoro que tiene esta ciudad es el gaditano. Nuestra gente. ¿Cómo los trata a los que cuando le preguntan, oye, disculpe por aquí? O no, porque ven mirando el planito y se acerca alguien, disculpe, ¿a dónde quieren ir ustedes? Y lo coge de la mano y lo llega. A mí me lo comenta muchísimo y dice, no, es que la gente de Cádiz es una delicia. Es que, vamos, es increíble. Y vienen de sus propias ciudades y aquí no, que no. Que hoy día ciudades como la de Cádiz, no. No hay muchas en el mundo. ¿Qué tipo de turista ha venido este año? ¿El nacional, el internacional? Nacional, mayormente. España. Por una cuestión económica. Porque el turismo alemán, por ejemplo, pues suele venir en invierno, cuando ellos están llenos de nieve. Y entonces se vienen aquí a invernar, nunca mejor dicho. Y claro, los precios son muy baratos, porque los hoteles, se quedan un par de ellos abiertos en el Novo. O hasta noviembre están todos abiertos, casi, octubre. Y son precios muy bajos. Pero claro, tenemos ahí 14.000 camas, es que meter ahí 14.000 personas a desayunar, almorzar, cenar, los aviones. Y ellos querrían venir en verano, por supuesto, también. Pero los precios son más altos. Porque es cuando realmente el hotel hace su negocio. Y ojalá, si los hoteles de Novo pudieran quedarse abiertos todo el año, pues esos trabajadores que termina la temporada y se quedan parados, pues no tendrían que hacerlo. Y el mercado seguiría vendiendo carne y fruta y pescado y todas las cosas. Pero claro, tenemos ese inconveniente que nuestros precios suben. Y entonces se le dan algunas, ¿eh? Porque los propios tour operadores dicen, bueno, para el invierno te traigo clientes. Pero tú me tienes que respetar en verano alguno para mi cliente bueno. Y entonces se le deja un precio especial. Y en cuanto, ya se nos ha ido el tiempo, en cuanto a desafíos y retos importantes que tengamos por delante. Pues mira, para mí la iluminación del paseo, eliminar las trabas que se han puesto a la circulación, habilitar aparcamientos. Hay muchas quejas de Chiclana, de San Fernando, de Puerto Real. Gente que ya no viene, que venían los fines de semana, que se acercaban a Cádiz. No ha habido manera. Yo el año pasado recuerdo que tuve un compromiso con una familia que venían de Granada. Y quedamos a las dos en un restaurante y eran las tres y cuarto cuando aparecieron. Al final, estaba en el barrio La Viña, al final tuvieron que ir hasta la glorieta ingeniero La Cierva a dejar el coche delante del Hotel Playa. Y claro, los pobres habían estado buscando de aquí para atrás. Entonces, eso no puede ser. La ciudad tiene que ser una ciudad cómoda y amable, pero no amable porque quitemos los coches, que es lo que se vendía antes, ¿no? Sino amable porque haya una circulación razonable en el casco viejo. Ahora se quiere de alguna manera dificultar y ya se está dificultando. Y hay personas mayores, hay circunstancias que hay establecimientos hoteleros, que hay que ir con las maletas, en fin. Hay que hacer que sea una ciudad amable de verdad para que los que vengan se vayan queriendo volver. Pero ahí no debemos de echar a los turistas. ¿Y eventos más destacados en este mes de julio? ¿Cuál dirías? Pues mira, los eventos destacados van a ser, como no, la Gran Regata y también vamos a tener la SAIL-BG. Y yo creo que son cosas únicas, porque en todo el territorio español no es que se celebra aquí. Pero aparte de eso hemos tenido también el No Sin Música, el puro latino, en fin, ha habido actividades. Y no solo de la ciudad, también del entorno. De toda la provincia. Claro, porque Chiclana, Jerez, el puerto de Santa María, todo eso es bueno, porque la gente se mueve, se mueve. Y yo creo que eso es lo importante. Ahora mismo lo que es la provincia de Cádiz, tiene la capacidad de hacer que el que venga a realizar sus vacaciones, que no conozca esto, tiene que volver. No le falta nada. Tiene que volver, porque es que no se puede ir conociendo, sabiendo y decir, tiene que volver para seguir disfrutando de todo. Pues bueno, querido Antonio, se quedan muchas cosas en el tintero, pero se nos ha ido el tiempo, que le vamos a hacer. En titular, brevemente, ¿cómo se presenta el mes de agosto que está a la vuelta de la esquina? Tan a vuelta de la esquina que es mañana, mañana comenzamos. Efectivamente. Pues mira, se presenta bien, nunca falla el mes de agosto. Desde el día 2 o 3 hasta el día 20, 21, es lleno absoluto, pero no solo en la ciudad, sino en toda la provincia. Después el reto está, después del 21 o el 22, que ya hay mucha gente que regresa, porque también hay que descansar de las vacaciones. Y llenar la nevera y todas estas cositas. Es verdad. Y entonces, ahí es donde tenemos el reto. Y si se mantiene una buena climatología, pues podemos hacer un magnífico mes de agosto. El año pasado se hizo un 92%, algo que ya hacía tiempo que no pillábamos. Y desde luego, vendrá luego septiembre, que también es otro mes, que cada año se parece más a julio. Y ahí también el tiempo tiene una gran decisión. Si hace buen tiempo, seguiremos y tendremos otro julio. Y podremos decir eso, que verano es julio, agosto y septiembre. Y septiembre. Y luego viene octubre y viene el Festival Iberoamericano de Teatro, viene al cante. Y la patrona. La patrona, bueno, bueno, bueno. Pues muchísimas gracias, feliz verano. Bueno, igualmente y sobre todo para el mes de agosto, a todos los que nos ven, que se acuerden de visitar su historia. Pues sí, lo más importante. No solamente playas y comer, ¿no? Y a los que están en el entorno de la bahía, que ya Chiclana, tranvía gratis. Y desde Jerez, tren de cercanía gratis. O sea, que pueden venir gratis a ver nuestras cosas. ¿Qué más quieren, si lo tenemos todos? Somos millonarios. Vacaciones gratuitas para los que no puedan irse o para los que, desgraciadamente, no puedan permitírselo. Juan Antonio, muchísimas gracias. Feliz verano. Señoras y señores, hacemos una pausa y después vendrá nuestro compañero, Juan Muñoz, que viene con tres interesantísimas entrevistas. Le han salido deportivas las tres entrevistas. Va a hablar de este fin de semana que está por todo lo alto. Va a hablar del acuatlón, nada más y nada menos. Del fútbol playa en Cádiz Arena. Y va a terminar con una pachanguita del Cádiz Club de Fútbol. ¿Se lo van a perder? ¿A que no? Pues, ten pendiente. Ahora volvemos. Bueno, aunque estamos todavía en julio, ya estamos en programación de agosto, para que ustedes me entiendan. Con Manoli desde esta mañana, con las noticias, los titulares y los primeros invitados que siguen pasando por aquí. Hemos, bueno, venimos de un fin de semana, ya saben ustedes, de los más grandes que hay en el verano. Y este que viene también, con muchas actividades a poder disfrutar, a invitarles a que sigan saliendo a la calle. Si no, ser activos, de alguna manera, contribuir. Bueno, pues, estando cerca, incluso animando a la gente que participa en esas actividades. Vamos al deporte, pero antes del deporte, me gustaría quedarme un poquito hablando del comercio. Hablamos, en este caso, con Antonio María Ceballos, sobre ese otro comercio, el de la restauración. Bueno, hay que tener en cuenta también las distintas actividades sobre el comercio que se han celebrado a principios de este fin de semana. Desde el Cádiz Centro Comercial Abierto, que celebraba, como digo, ese o esa mejor, Shopping Night. Una noche especial, noche blanca, para poder comprar, con ese objetivo de dar dinamismo a esas calles del casco antiguo, con actividades y con música, sobre todo, como comparábamos en estas imágenes. Bueno, todo ello para que los propios consumidores entren en las tiendas, a una hora nada habitual, como se pueden imaginar, que sea más apetecible poder contar, además, con esa temperatura agradable, salir a la calle y poder también hacer esas compras. Fecha adecuada, ya saben ustedes, con un mayor número de afluencia de público, en pleno, casi terminando ya el mes de julio. Bueno, pues el propio presidente del Centro Comercial Abierto, José Amaya, señalaba, decía que esta noche ha servido, bueno, que no va a ser la última actividad que haga la entidad, precisamente, dentro de todo esto que engloba a establecimientos del canco antiguo en nuestra capital. Desde la propia asociación lo que se busca es, bueno, que la gente, como decíamos, pueda pasearse, comprar, lo que más le guste y, bueno, cuando llegue a la playa, o de la playa, los establecimientos se pueden imaginar que siguen abiertos. Eso sucedía el viernes por la noche, un fin de semana después lúdico también, ya con el horario habitual en los comercios, pero sí una estampa de gente, muchísima gente en nuestra ciudad, que volvía a demostrar ese escaparate tan válido como se merece la capital. Por cierto, siguiendo con el comercio en nuestra ciudad, el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la resolución de dos líneas de subvenciones para fomentar, bueno, pues esa actividad económica y reactivar el comercio de proximidad en la ciudad. Se trata del programa Comercio Vivo y Barajas Arriba, dotados con 480.000 euros y que, tras ese estudio y valoración de las solicitudes que se han presentado, se han concedido 71 ayudas por el importe superior a 300.000 euros, entre los que se encuentra también la reciente propuesta de concesión de 5 ayudas por el importe de 20.000 euros. Así que, verano y comercio en movimiento, afortunadamente para el sector en nuestra ciudad. Y más fin de semana en movimiento, de hecho, hemos dicho que, bueno, el deporte ha sido fundamental también este fin de semana, con varios escenarios, aunque se repetía también el tema de la playa, ya saben, además del Cádiz Arena, que hablaremos después, en la playa, concretamente la de Santa María del Mar, muy pegadito allí a la playa Victoria, pues nueva cita deportiva con el Club Polideportivo Olimpo. Hablamos de atletismo, hablamos de natación, hablamos de todo lo que haga falta, el cuerpo en movimiento. Un año más se ha demostrado ya por cuarto año esa cita, Acuatlón o Acuatlón-Tirabuzón, Ciudad de Cádiz, cita donde estuvieron nuestras cámaras y donde hoy vamos a tener a una representación precisamente de la parte organizadora. Se celebraba ayer precisamente, digo bien, ese Acuatlón-Tirabuzón-Ciudad de Cádiz, prueba que comenzaba por la mañana bien tempranito en Santa María del Mar, una zona valorada, ya saben ustedes, y los alrededores también. De todo ello vamos a hablar una prueba con la colaboración, además de, por parte municipal del Ayuntamiento de Cádiz, concretamente el Instituto Municipal de Deportes, la Policía Local, Protección Civil y la Federación Andaluza también, que estuvo junto a Capitanía Marítima para que todo esto saliese lo mejor posible. Bueno, pues vamos a saludar a Álvaro de la Fuente, vicepresidente del propio club. Álvaro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Almirador. Mucha gente colaborando, mucha gente participando, mucha gente mirando y organizando. Por fin salió todo, creo que apetecible y de buen gusto, ¿no? Sí, estamos muy contentos con el resultado. La verdad es que una prueba combinada, como cualquiera de las que hay, bajo lo que sería la Federación de Triatlón, tiene sus triatlones, acuatlones, dualones, tiene una complejidad muy grande porque ya te sales de un solo medio. Estamos hablando de que hay que organizar un circuito, en este caso como el acuatlón ayer, en la arena, arriba en urbano, en el mar. Entonces, cada segmento tiene su complejidad y coordinarlo todo para que salga bien. Y además sacar una prueba absoluta y todas las categorías menores en una mañana, la verdad es que hay un momento de mucha intensidad, pero estamos muy satisfechos con el resultado. Claro, Álvaro, esto se ve ahora, por ejemplo, en imágenes y decimos, mira, está bien, ¿no? Todo organizadito, todo muy bien. Pero claro, esto no es cosa de unas semanas atrás, yo me imagino que esto venís desde el pasado año, ¿no? Sí, esta es la cuarta edición, como bien has dicho, y además era una edición bastante especial porque ha sido la primera vez que organizamos el Campeonato de Andalucía de Acuatlón, en categoría absoluta, en categorías de mayores. Entonces, también es como un reconocimiento que hace la federación o una confianza que tiene la federación en que, como organizadores de pruebas deportivas, pues puede depositar en nosotros la organización de un campeonato importante dentro del calendario federativo. Y otros años sí hemos organizado de categorías menores, bueno, este año incluíamos también el Campeonato de Andalucía Cadete dentro de todas las categorías menores y la verdad es que, pues era como una forma de consolidar en la cual dentro del calendario andaluz, después de cuatro ediciones, que no son muchas ediciones, no podemos decir que sea una prueba ya clásica del calendario, pero la verdad es que en solo cuatro años pues haber alcanzado a organizar el Campeonato de Andalucía nos hace tener todavía mayor confianza y seguridad en seguir organizando la prueba año tras año. Y está claro que sí, que tiene un montante... Nos falemos de la experiencia de estos años, que ayuda mucho, pero sí, son unos cuantos meses pensando en la vuelta y también qué mejorar de un año a otro y aplicarlo. Seguramente que hay algo que mejorar, pero como hemos dicho antes a micrófono cerrado, eso lo veis vosotros para que esté 100%, no, 200%. Mira, tengo aquí los datos de quiénes son los, quiénes han sido los ganadores, en este caso, en ese Campeonato de Andalucía, en masculino es Jesús Vela Vela, de la Peñita Dental Slusigma, digo bien, es representante de Chiclana en este caso y compita además a selección a nivel nacional, con lo cual hay que tener en cuenta también, Álvaro, la disputa, la demanda de gente importante también que se mueve a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, Jesús y Irene, que son los ganadores de las pruebas absolutas, son dos triatletas, que luego manejan todo tipo de combinadas dentro del triatlón, de muchísima calidad. Jesús, en el caso de Jesús, es muy, muy joven y está despuntando muchísimo, está a nivel nacional y digamos, prácticamente internacional también, es de los mejores triatletas que hay ahora mismo en el panorama y es un orgullo tenerlo aquí tan cerca, siendo de Chiclana, de familia deportista y que venga nuestra prueba a demostrar una vez más su valía como deportista y a tenerlo como ganador de esta prueba. Igual en el caso de Irene, que es una habitual ya en los podios de los distintos campeonatos. Irene de San Fernando en este caso. Claro. Bueno, digo el segundo también, en este caso el primero fue Jesús Vela, el segundo Eduardo Escalante, tercera posición para Sergio Ortiz, primero en femenino en este caso es Irene, Irene Peinado, está también Marina Garaballo y Sandra Eskenkel, o Esengel, o Esenkel, no sé cómo se pronuncia eso, pero bueno, yo creo que también conocida, ¿no?, en el argot del adultismo. Álvaro, hemos dicho, un club que se lleva varios meses preparando esto, pero que afortunadamente para vosotros, primero que no sois poquitos, sino tengo entendido que como socios hay gente, además de preparada mental y deportivamente, gente que quiere trabajar también por organizar muchas cosas, ¿no? Primero, no estáis para esto, estáis para esto, muchísimas otras cosas más, porque si algo tiene el club es precisamente que gracias a toda esa gente no paráis en todo el año. Sí, es un club que desde hace, pues, escasos cuatro o cinco años, desde que organizamos la primera San Silvestre, que llevábamos muchos años reclamando que la ciudad de Cádiz tuviera una San Silvestre a finales de año que fuera lúdica, pero también con su parte competitiva, como tienen otras ciudades, pues desde ese momento hay como una transformación del club que lleva a no solo trabajar en el desarrollo de las modalidades deportivas, desarrollo del atletismo, con su escuela y los adultos, del triatlón, sino también en la vertiente organizativa de pruebas. Claro. Y ya no sé si con la de ayer era el undécimo, llevamos once o doce eventos organizados, y prácticamente uno en cada momento del año. Este mismo año, pues, en invierno organizamos una prueba nueva, que no teníamos, que era la carrera de cinco kilómetros, 5K, que se le llama, y una prueba de marcha, a modo de prueba cercana al oficial, ¿no?, de las pruebas de ruta. No la habíamos hecho nunca, salió bastante bien. Una prueba de haber, ya que hoy organizamos la San Silvestre del año pasado, pues, hacer una prueba popular en ruta. El Aqualón en verano, que lo mantenemos por cuarto año, y este año sí pretendemos volver a organizar, como ya hemos anunciado y estamos preparándola, la San Silvestre, igual que en las otras cinco ediciones que la organizamos. Entonces ya hay una costumbre en el club, y una entrega por parte de los socios, de colaboración, cuando llegan los momentos de organizar los eventos. Es verdad que se salen de las fechas competitivas, tampoco podemos... Prácticamente termina el calendario de atletismo, hace escasamente dos o tres semanas. Suele, siempre, al principio de verano, ¿no?, suele terminar. Claro. Al nivel que manejamos en la escuela, son campeonatos de Andalucía, algunos chavales llegan al campeonato de España, sí termina ahí a mediados, final de julio, y algunos llegan hasta mitad de julio, ¿no? Esto en el atletismo es como se sabe, ¿no? Luego los mundiales y los Juegos Olímpicos, pues, ya quedan como en agosto, y a mayor nivel deportivo, pues, más tarde termina la temporada. Y ahí es donde metemos ya en verano, organizamos el acuatlón, que sí coge ya en mitad de temporada de lo que es dualones, acuatlones, triatlones. Igual en Navidades hacemos la San Silvestre, que es una fecha así un poco medio vacacional. Es especial, claro. Que se aprovecha. Álvaro, oye, esto de correr, el que le gusta, el aficionado y el corredor, da igual que sea verano o que sea invierno, ¿no? Pero quizás el invierno tiene ese pellizquito, ¿no?, del fresquito, del viento, que empeora un poco la situación, pero que al mismo tiempo, cuando se consigue, uno queda más que satisfecho, ¿no? Sí, de hecho, en función de esa climatología, pues, es como se organizan las temporadas también. El invierno es la clásica temporada de campo a través, porque es el medio en el que una prueba deportiva en el campo en verano, pues, no, ni siquiera a nivel de rendimiento, pues, sería lo adecuado, ¿no? Se hacen las pruebas de pista cubierta en invierno y ya acercándose en la primavera, pues, es el momento de las pruebas aire libre, tanto de pruebas de pista, maratones y demás. Y el verano, como suele ser el momento de descanso en los atletas, en otras modalidades en las que se maneja el agua, por ejemplo, como es en el triatlón o en el acuatlón, pues, es el momento álgido. Y ahí hay corredores, como ocurre en la prueba de ayer, que también nadan durante el año como complemento al atletismo, o sea, no solo especialistas en la materia, sino que se meten también a probar en el acuatlón, pues, por darle un poquito de continuidad, ya no a la preparación deportiva del año, sino a mantener un poquito de actividad deportiva durante el verano. Y, al final, entre especialistas, digamos, gente que se suma porque son corredores o nadadores, que también aprovechan para correr un poco, pues, se te junta una participación importante, como la de ayer, y creo que llegamos a 350 participantes, que también está muy bien. ¡Qué maravilla! El chapuzón, el tirabuzón, refresca, yo no sé, el que va compitiendo yo creo que lo de refrescar es lo de menos, ¿no? Bueno, se está concentrado, hombre, ayúdala, ayúdala al cuerpo, digo yo. Bueno, hemos tenido unos días de calor últimos que apetecía, seguro que apetecía nadar estos días y han llegado hasta mejor preparados para haberse metido más en agua. Oye, Álvaro, hablarnos un poquito de ese escenario, hemos hablado de Santa María del Mar, un poco donde se abre el espectáculo, está el mar, lógicamente, el paseo marítimo, carril bici, hablarnos un poquito de ese recorrido muy estudiado también, lógicamente, para la ocasión. Sí, un acuatlón consiste en correr y nadar y la prueba clásica, el correr al principio, se corre dos kilómetros y medio, luego se nada un kilómetro en el mar y luego se vuelve a repetir el mismo circuito del principio de dos kilómetros y medio, misma distancia. Nosotros replicamos el circuito de carrera a pie, que en Cádiz ha sido saliendo de abajo de la playa, se subía por la cuesta de Santa María del Mar, por la cuesta norte, llegaba hasta la altura de la pista de Mirandilla, ahí daba la vuelta y luego bajaba por la otra cuesta, por la cuesta sur, y volvía al punto de transiciones, que se llama, que es donde cambian zapatillas por gorro de natación y gafas, salen al agua un circuito que está marcado con boyas, que según la categoría va variando la distancia, en absoluto eran mil metros, pero luego iba cortando a 750, 500, 250... Porque al final, ¿cuántas vueltas dio? Una en cada segmento. Se ha dado una vuelta al circuito de carrera a pie, que mide dos kilómetros y medio justo, luego a la natación y luego una vuelta otra vez a ese mismo circuito que está entre la playa y la trama urbana. Hemos dicho cuántos participantes, aproximadamente 300. Pues en absoluta hubo 200 en total, 150 hombres y 50 mujeres, que poquito a poco, en deportes que si nos remontamos años atrás, pues la participación de mujeres había más diferencia, y poco a poco ahí se va recortando. Lo que viene parece también mejor todavía, porque si nos miramos en las escuelas, pues hay bastante paridad entre chicos y chicas y eso augura un futuro todavía más equilibrado en ese sentido. 200 en total y luego otros 150 entre todas las categorías menores de chicos y chicas. ¿Edades más o menos comprendidas? Edades prácticamente todas, porque desde los más chicos que son pre-benjamines, que son así, que desde 5 o 6 años ya están, algunos hacen cursitos de natación para pequeños, otros y ya se animan. Nosotros también tenemos una escuela de verano. Quería hablar de mí también, sí, aprovecha. Sí, que este año está segmentado en dos partes, una a principio de verano y otra al final, que también ayuda a que estén más en contacto con otros deportistas del club, que o en una primera parte están terminando su temporada y terminan en la playa también, o en otra están empezando la temporada y ayuda mucho que estén nuevas incorporaciones que conozcan a quienes luego han estado durante toda la temporada en el club. Ha terminado una primera parte hasta mitad de julio, hemos organizado la Cuadlon, y ahora final de agosto, desde la tercera semana, tendremos la segunda parte de una escuela que ya llevamos tres años haciendo en Santa María del Mar también. Se nos puede ver por las mañanas, tempranitos, sobre las 9, 9 y media abajo. Y es lo que ha ayudado para luego tener una escuela de triatlón todo el año, que digamos que era la última pieza que quedaba por tener después de llevar varios años con una escuela de atletismo que ya está muy consolidada, pues tener 25 o 30 chavales, que es un buen número entre todas las edades, ya todo el año en las modalidades del triatlón. Aprovechamos también para todo papá y mamá que quiera a los más pequeñitos tener ese acercamiento al club, ¿de qué manera? Claro, se pone en contacto con el club, nosotros tenemos amplias redes sociales y correo electrónico, y le damos toda la información, aunque también la tenemos colgada, la pueden leer en las propias redes, pero si quieren contactarnos directamente le damos la información para que participen en esa segunda parte de la escuela de verano, y luego si se animan también, si quieren estar durante el curso, pues tienen la opción de la escuela de atletismo, o la de triatlón, que ya funciona todo el año. Álvaro, hemos dicho que, bueno, una exposición bastante importante es la de este domingo, de gente, el circuito en sí, los escenarios, toda la producción de vallas, de decorados, de escenarios y demás, trofeos, los premios y demás, aquí también debe existir un grupo importante que se llama voluntariado, porque claro, sin ellos también sería francamente difícil. El fundamental, es el grupo fundamental, socios, padres de niños de la escuela, que con los años están muy contentos con cómo están los niños en la escuela y cómo los tratamos, y también ha habido una evolución en esa parte deportiva, en la que antes, pues, siendo una escuela de iniciación y de fomento del deporte, que principalmente de lo que se trata, pues en estos últimos años también nos hemos movido más, hemos aparecido en el panorama andaluz de campeonatos de clubes, eso ha elevado también el nivel de entrega, de confianza en el club por el funcionamiento, y luego esos días en los que hace falta ese voluntariado, que es fundamental para que la prueba salga adelante, pues ahí están, y es que sin esas manos es imposible. Nosotros que somos un club deportivo, no somos realmente una entidad dedicada a la organización de eventos, sino que somos un club deportivo todos los años, que mostramos a la gente que lo compone y las cosas que hacemos en determinados eventos también a lo largo del año, y ahí están como estuvieron ayer, como están en los días anteriores, como están hoy mismo, porque esto igual que tiene un montaje, pues tiene un desmontaje, que hay que, pues con los distintos colaboradores también que tenemos, que o nos prestan medios materiales, que se usan también en otras pruebas o en otro tipo de organizaciones, y ahí siguen, vamos, día de hoy, día después de la prueba, pues seguimos repartiendo un poco, se sigue trabajando. Una cosita, es cierto que vienen otros clubes de fuera incluso a participar en eventos que organizáis vosotros, pero me gustaría saber un poco, el Olimpo, dónde, quiera que va, cuál es esa representación, está, imagino que bien mirado como club y como deportistas en sí, porque sueleis ir también a batallar y a competir en muchos otros escenarios que no son aquí, solamente en Cádiz. Sí, y además llama la atención que hay, cuando vas a la provincia, vas a pruebas que son del calendario andaluz o incluso nacional, y hay quien te conoce por la parte deportiva de los equipos que presentas y otros que te conocen porque eres el organizador de tal prueba, y pasa mucho según con quién hayas tratado que te ha conocido o porque ha ido a la prueba que organizamos o participé en el Acuatlón del año pasado o tal, y luego ves y dices, ah, bueno, y además tenéis aquí un buen equipo representado en este campeonato y otros al contrario, que ya nos conocían de presentar equipo, de tener una escuela que va creciendo y adultos también, tenemos 50 triatletas, acceder a los adultos, y te conocen por eso y dices, ah, y también estáis metidos en la parte organizativa de eventos, entonces, al final lo que da es mucha presencia del club, de una forma o de otra, el club se ha hecho un hueco, va cogiendo cierta relevancia, porque venimos de un modelo de club más enfocado únicamente al atletismo durante un club histórico con más de 50 años, que la mayor parte de su historia pues se ha dedicado a la formación de atletas, atletas para el atletismo, sin entrar en otras modalidades deportivas, y que no era organizador de eventos, entonces ese crecimiento parece como, como la sensación como de un club, como que aparece un club nuevo en los calendarios, y es un club que ya existía de antes, y con cierta, mucha historia en la ciudad, y... Está más visible ahora, por eso mismo, porque organiza otras actividades, oye, el palmarés del club, también ha subido, ha ido creciendo, o... Pues este año estamos muy satisfechos, ayer empezamos por julio, y la temporada nos ha dado muchas alegrías, en adultos y en niños, en niños es como, si queremos que el club siga siendo a lo largo del tiempo, que nada, siempre pensamos en medio o largo plazo, ¿qué nos gustaría? Pues que dentro de 10 años siguiera, no solo la actividad deportiva del club, con las escuelas, sino también que sigamos con ese ánimo de estar presente, de tener eventos, y al final ahí también se crea cantera, ayer mismo eran los mismos niños y niñas, sobre todo los que se mueven entre ya 14 y 17 años, quienes estaban ahí en la playa, durante el año se dedican a entrenar, nosotros, participar en pruebas, y ahí estaban echando una mano, colaborando, y son claramente el relevo. Y en la parte deportiva de este año, pues en atletismo, por primera vez el club ha sido campeón de Andalucía, de una modalidad de clubes, que ha sido la de los más pequeños que participan en Andalucía, que es la sub-12, que también es un ánimo, son niños que hay que cuidarlos mucho, porque de lo que se trata es de que lleguen a mayores practicando deporte, la competición en esas edades que son tan pequeños, 11 años, no es lo más importante, pero el hecho de haber sido campeón de Andalucía de clubes, de clubes quiere decir que tienes un número, de formar un equipo al final, tienes que colocar uno en cada prueba del atletismo, y el atletismo ya se sabe que son 20 pruebas en adultos, niños 15, 16, pero ahí quiere decir que tienes una masa de chicos que además, tiene mucho ánimo por estar presente. Además del número, por importantes que se puedan mover, hay futuro, hay canteras. Eso es, y ver que además ese momento, campeonatos de clubes, si son dentro de lo competitivo para jóvenes, que es delicado, porque no puede enfocarlo hacia la competición, sino más bien hacia la permanencia en el tiempo practicando deporte, no importa en esas edades si gana o pierde, incluso algunas veces se aprende mucho más, cuando tienes la sensación de no ganar, y te ayuda a mantenerte en el tiempo. Pero los campeonatos de clubes, una forma, como conectan con otros clubes, de ver cómo ellos, la actividad que hacen en su ciudad, en Cádiz, pues hay otros chicos de su edad que la hacen en otra, y empiezan a tener esas relaciones que luego se mantienen con el tiempo, y se vuelven en amistades, que es otro hilo que te mantiene unido. Entonces ha sido muy gratificante, tenía, bueno, no solo el éxito del grupo de sub-12, sino por haber podido presentar chicos y chicas en sub-12, y en las siguientes categorías, en sub-14 también, en sub-16 por primera vez los dos equipos, no llegábamos a tener, ahí empieza a ser más complicado, la edad, sub-18, es donde tradicionalmente, en este deporte, y en muchos otros, es más difícil mantener, empiezan cambios de vida, cambios de estudios, cambios de ciudad, en muchos casos, y mantener esos núcleos son complicados, y vemos que nos estamos acercando a ese, a eso que sí es un objetivo, más que el competitivo de ganar pruebas, que es que haya equipos sub-18, y más adelante sub-20, e ir creándolos, y tener eso que les falta a la ciudad dentro del atletismo, que es tener unos equipos casi senios, o de edades ya absolutas. Y que haya competidores, que haya en este caso deportistas para cada prueba, para cada prueba, porque hemos dicho que en el atletismo, no son pocas las pruebas que hay. Sí, claro, y con la edad ya lleva a cierta especialización, en las distintas pruebas, el atletismo ya se sabe que no, aparte de correr, pues es saltar, es lanzar, aquí ha ayudado mucho este año también, una mejora en las instalaciones, que ahora se puede practicar con mejor calidad, salto de longitud, de altura, y de pérdida, que era algo que, bueno, es algo que tenemos en Cádiz, y algo que es difícil de encontrar, en otras localidades. Pasa algo que es maravilloso, que toda la vida, cuando hay una prueba que desarrollar con un atleta, y que no se puede practicar aquí, pues buscar si hay opción en otras localidades, si lo tienen en Jerez, si lo tienen en Chiclana, y que este año veamos a algunos atletas, que son de otras localidades, venir a Cádiz, venir con su entrenador. Entonces eso es, para quien ha vivido la etapa anterior, y lo ve ahora, pues algo, se está haciendo bien, en general, y que haya una respuesta, en que la instalación, que no es algo que ya sea cosa del club, que en este caso es municipal, y ayuda a esos objetivos de mantener, a quien le gusta la, a quien ha empezado de chico, con los saltos, y le gusta el salto con pértiga, que además es la modalidad más compleja, pues tener esa oportunidad de practicarlo en la ciudad, aumenta muchísimo las posibilidades, de continuar haciéndolo en el futuro. Eso va a animar, a que esta próxima temporada, este próximo otoño, invierno, haya más gente en el club, con ganas de trabajar, sobre todo de trabajar. Por ir un poco cerrando, bien, positivo, la cita de ayer, se está recogiendo, se está valorando todo, muy clínicamente, para que en la próxima cita, esté mejor inclusive, a renglón seguido, además de quitar, y hacer valoración sobre lo de ayer, por parte del club, lo más próximo que tenéis en previsiones, que es. Bueno, de ayer, como pasa siempre el día de la prueba, ya salen nuevas ideas, que las iremos trabajando, para la siguiente edición, siempre mejorándolo, a renglón seguido, pues como he comentado, ahora a final, todavía en verano nos queda, la segunda parte de la escuela de triatlón, ahí será el momento, en el que las escuelas empiecen a funcionar, entre 1 de septiembre, para, sobre todo para quienes ya han estado otros años, y empiezan pronto, porque luego hay algunos campeonatos en octubre, en noviembre, la mayoría, cuando empieza el curso escolar, que es lo más normal, cuando empieza el curso escolar, pues ya empiezan las otras actividades, deporte y tal, a mitad de septiembre, o casi final, ahí vienen una serie de campeonatos, sobre todo pista cubierta, y campo a través, en invierno, y se cierran las temporadas, de triatlón, de aqualón, luego hay modalidades de dualón cross, también, que el triatlón, la verdad es que es un mundo de modalidades, que busca tener su ubicación, a la hora de la temporada, y como organizadores, volvemos, como he dicho, a la San Silvestre, que sería el evento, que nos queda por organizar, este año, y en el que ya prácticamente, también por gestiones, pues empezamos a trabajarlo, para superar, sobre todo aquella tercera San Silvestre, que fue la que fue justo antes de la pandemia, que esa edición fue la carrera competitiva, con más participación que había habido en la provincia, de siempre, fue para nosotros una sorpresa, que son los tres años, ponernos en 1800 participantes, que son muchísimos, en una prueba, que es una prueba competitiva, hay otras pruebas, como de carácter más popular, de caminata y eso, que reúnen mucha gente, pero es difícil hacerlo, en una como esta, y superar aquella edición, con la experiencia, de todos estos eventos, ya que llevamos a acumular, y con las ideas nuevas. Estaremos cerquita, para contarlo, para inscribirlo, para, en fin, para elaborar una maquinaria, como siempre, que sirva de apoyo, a que sean muchos, y se pueda conseguir, ese récord de participantes. vicepresidente, del polideportivo, muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias, por venir, por estar aquí, por, 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 ese ejemplo de atletismo, ya a nivel personal, el tuyo, el de los compañeros y compañeras, que además de lo deportivo, ya digo, a la hora de organizar, estáis también pendientes, para que no falte detalle, Álvaro de la Fuente, lo dicho, hasta un próximo día. Muchas gracias, hasta la próxima. Bienvenido, cuando quieras, otra vez al mirador, que vamos a, no cerrarlo, vamos a hacer pausa publicitaria, hemos venido de correr, de nadar, del fin de semana, y lo deportivo, no crean ustedes que ha sido lo único, nos vamos a acercar, no nos vamos ni a retirar demasiado, de Santa María del Mar, en la Playa Victoria, pegadito, cementerio, ya saben, allí, se sigue celebrando el Cádiz Arena, con el fútbol playa, como protagonista, después de la publi, vamos a hablar con, parte también de, la Federación de Fútbol, en Andalucía, venga, hasta ahora. Bueno, estamos empezando una nueva semana, ya saben, pero terminando el mes de julio, hoy, último día, 31, ya mañana será, agosto, y hoy queremos, desde el mirador, en Onda Cádiz, en la radio, en la televisión, vamos a entrarnos, un lunes, no cualquiera, ya digo, el último de julio, al mercado, al mercado de abastos, concretamente. El pescado, ya saben ustedes, que los lunes hay menos, pero esas imágenes que estamos viendo, son actualizadas, y es, bueno, el panorama que enseñan, que se huele, que se ve, que se habla, de esos mercados, en nuestra capital. Fíjense ustedes, 186 años de historia, el mercado central de abastos de Cádiz, situado, como saben, en esa emblemática Plaza de las Flores, es uno de los grandes reclamos, de los turistas, que visitan nuestra capital, durante, yo diría que todo el año, ahora, lógicamente, es más notable, porque estamos en meses de verano, donde hay mucha más afluencia, de público. Bueno, en estos últimos días de julio, el último informe, de afluencia de visitantes, en Cádiz, por parte del centro comercial abierto, correspondiente a, ya digo, al pasado mes de junio, contabilizaba, contabilizaba, un total de, 116.469 visitas, además, la media diaria, se situaba en 3.882 personas, de lunes a domingo, en estas instalaciones del mercado cubierto, el más viejo, el más antiguo, el más longevo, de todo nuestro país, es una clara tendencia de alza, en este caso, al alza, que, bueno, continúa a lo largo de todo el verano. En este mes, terminando que estamos en julio, como digo, la jornada con más visitantes, según el indicador, fue el día 10 del pasado mes de junio, con 7.446 personas. Bueno, pues, invitación desde Onda Cádiz, a que disfruten ustedes del lugar, de ese ambiente, de la calidad, y sobre todo, también teniendo en cuenta, los precios, de tantísima gente gaditana, que se dedica a ello. Imágenes, como ya digo, que nos invitan a quitarnos de aquí, corriendo, e irnos para allá, y echar un ratito fuera, en la calle. Y hablando de fuera, hemos hablado de, bueno, atletismo, la playa, Santa María del Mar, fin de semana, ayer, domingo, muy cerquita de Santa María del Mar, en Victoria, en la playa, tirando un poquito más afuera, ya saben ustedes, con marea vacía también, o con marea llena, porque esto se celebra, da igual, en la arena seca, para que ustedes me entiendan. El Cádiz Arena, que se sigue celebrando, con distintas modalidades, en el mundo deportivo. El fútbol, playa, ha sido protagonista, este fin de semana, desde el jueves, miércoles, creo recordar, en fin, vamos a aclararlo un poquito ahora, porque de ello, queremos hablar precisamente. Ayer que se celebraba, o el sábado, Andalucía contra Galicia, que creo que fue la final, en adultos, donde nuestra, bueno, nuestra, nuestros representantes, fueron quienes, se llevaron el gato al agua, y nunca mejor dicho, porque después el chapuzón, seguramente que vino. Estamos hablando, de esa final del décimo, de esos campeonatos de España, digo bien, de selecciones autonómicas, de fútbol, playa, que se celebró en Cádiz, y que hoy tenemos además el gusto, porque es un gusto además, poder compartir, este ratito, con buena representación. Por una parte, me van a permitir saludar primero, a Pedro Curtido, Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Por fin coincidimos en plató y en persona, ¿no? Hemos hablado en distintas ocasiones, ¿no? Presidente de la delegación en Cádiz, de la Federación Andaluza de Fútbol, poniendo también, su parte en organizar un evento, yo diría que importantísimo, de escaparate nuevamente, en las playas de Cádiz. Pues yo te lo decís. Que nada, encantado de estar aquí, de conocerte en persona, y te felicito por el programa, porque te sigo bastante. Gracias. Por otro lado, como bien has dicho, Cádiz, tenemos la experiencia, de ser un referente nacional, en el fútbol playa, nuestras playas, muchísimas escuelas, que da alegría ver a más de 400, 500 niños, practicando fútbol playa todos los días, si te das un paseo por el paseo de la victoria. Y bueno, pues este campeonato, se está haciendo así, aquí en la playa de Cádiz, y tenemos el gusto, de ya llevar unos cuantos años, quedando campeón, en la categoría senior, absoluta, de este campeonato de España, en la cual viene, prácticamente 12 autonomías, se presentan en el campeonato, y tenemos la suerte, de tener muchos jugadores gaditanos, también, en esa selección. Absoluta, digo, los adultos, los grandes, y subcampeón a la juvenil, en este caso también. Exactamente, también jugamos contra Melilla, el campeonato juvenil, y venía hablándolo, antes de un Juan Carlos Martín, que la final es uno de esos partidos, que juegas 20 veces, y cae una o dos, porque los chavales se dejaron el alma, no hay que reprocharle absolutamente nada, y son partidos de estos, que no entra al balón, que tiene 20 ocasiones, y siempre se escucha en la grada, uy, uy, pero bueno, la afición, y lo que es el público gaditano, le ovacionó al final, a estos chavales, que también hay mucho taquí de Cádiz, porque se lo dejaron todo en el campo, y hicieron un papel muy, muy digno, quedando sus campeones de España también. Qué bien, felicidades. Juan Carlos Martín, responsable de Selecciones Andaluzas de Fútbol Playa, también dentro de la Federación, bienvenido. Gracias, muchas gracias, y buenos días. Pasó por fin, digo por fin, porque bueno, pasa una cosa, pero se pone ya mente en lo próximo, en no organizar, ¿cómo fue la cosa? Con tantas selecciones, jugadores y equipos, como ha dicho antes el presidente, donde hay representación, afortunadamente buena, ¿no?, de Andalucía. Pues sí, la verdad es que llegamos aquí a Cádiz, y ya con la temporada, este es el último campeonato que se ha celebrado de Selecciones Autonómicas, y bueno, y a nivel nacional también de club, con el campeonato se finaliza lo que es la temporada de Fútbol Playa, ya veníamos de, tenemos la suerte, digamos, de tener seis categorías en la Federación Andalusa que juegan campeonato de España, veníamos ya del Valle de los Peloches, de jugar a Infantil y Cadete, la semana pasada estuvimos en Melilla con la femenina también, la sub-19 y la senior, y bueno, hemos culminado este fin de semana en Cádiz, que para nosotros y para los que somos aquí de Cádiz es el templo, decimos, de Fútbol Playa, aquí la Playa de la Victoria. Qué bien. Pedro, nuevamente la Federación apoyando algo inevitable, porque qué mejor representación, si tenemos el escenario que tenemos de las playas, si tenemos deportistas, gente que se dedica al fútbol, que quiere practicar fútbol, la Federación tiene que estar ahí. Pues sí, la verdad que sí, nosotros desde aquí, desde Cádiz, ya tenemos la suerte y la experiencia de tener gente súper preparada y con una experiencia en la arena y en el playa y bueno, lo que pretendemos es redoblar el esfuerzo para que poco a poco traer eventos de esta índole, de esta categoría y no solo ahí, sino estamos trabajando para proyectos futuros junto con las instituciones, intentar dar un pasito más y traernos algo más importante a nivel internacional y darle a Cádiz pues eso, el caché y el fútbol playa que merece, dado que, como te dije antes, es una referencia nacional. Juan Carlos, se habla de fútbol playa, se entiende que tiene que existir la playa, pero ¿hay representación en Andalucía de, no sé, equipos de ciudades o poblaciones que no tengan playa pero que sí tienen representación futbolística? Sí, bueno, tenemos, en Cádiz tenemos representantes en la primera división que es el Cádiz Victoria y lo que es el Santa María. En segunda división tenemos otro equipo también representativo que es el Mentidero, después en el puerto de Santa María tenemos otro equipo también representativo y la verdad es que lo que es Andalucía en sí, la mayoría de equipos a nivel nacional son andaluces porque, bueno, tenemos mucha cultura futbolística de playa y... Pero son poblaciones y ciudades que tienen playa o hay alguna que no tiene playa pero que también tiene equipo. Pues en eso estamos trabajando, en eso llevan unos años trabajando también desde la Federación Andaluza, yo pertenezco a la Federación Andaluza también y estamos trabajando porque si es verdad que Cádiz siempre ha sido un referente en el tema de futbol playa porque hemos tenido instalaciones pero lo que se ha querido trabajar desde la Federación Andaluza es que todas las provincias puedan tener futbol playa, incluso hay provincias ya de interior como es el caso de Córdoba que posee instalaciones de futbol playa en un sitio donde yo te puedo decir que hay instalaciones en playa que en Córdoba que son ahora mismo referentes a nivel nacional en temas de instalaciones en temas de arena de servicio de iluminación tú vas allí a esas instalaciones y bueno son son incluso más cómodas que si jugar aquí en la playa ¿por qué? porque es más cómoda tiene todos los servicios aquí es un poco más complicado está claro que como en la playa no se juega en ningún sitio pero bueno a nivel de organización y demás pues mucho más veces es más fácil organizar un torneo en una playa de interior que en una instalación de interior que en la misma playa bueno celebrar un campeonato o el ganar un partido en Córdoba celebrarlo de Chapuzón habría que coger el autobús y ya ahí costaría bastante bueno ahí directamente te metes la piscina normalmente está el campo de fútbol playa y hay una piscina para celebrar no al fin y al cabo lo que se pretende es que el fútbol playa llegue a todos a todos los rincónes de Andalucía porque al fin y al cabo también contra más prácticas que tengamos después las selecciones vamos a tener más posibilidades de cojugadores repercusión sobre todo en Cádiz en la ciudad después de este fin de semana de todos estos días de equipos de familiares y amigos que han venido también acompañándolo me imagino que positiva totalmente la ocupación hotelera ya de por sí es una cifra alta aquí en Cádiz pero bueno todo lo que es la cifra hotelera de restauración también hemos visto las gradas llenas de mucha gente de Cádiz y mucha gente de fuera son cerca de 30 selecciones las que han venido de distintas autonomías y siempre tiene una repercusión económica revierte cada campeonato que traemos y ya no es solo eso también es que hemos hablado del campeonato de España pero como tenemos la instalación una semana también hemos querido que los propios equipos de fútbol playa base disfruten del estadio y y hagan también sus copas de distintas categorías entonces hemos tenido desde los más pequeñines hasta la femenina sub 16 jugando allí día tras día nos hemos pegado desde el lunes prácticamente con fútbol playa base donde todos los padres de toda la provincia de los equipos de fútbol playa también han visitado Cádiz han estado disfrutando del fútbol playa en el estadio y bueno para nosotros es una alegría ver que el fútbol playa está tan vivo que día tras día va creciendo de esta manera se va creciendo y hay nuevas peticiones por parte de los clubes no sé hasta la federación ¿cuáles son las claves de esas peticiones que pueden hacer? donde se cogea un poquito más en caso de que se cogea no, no sí, sí a mí yo cuando me reúno con ellos y demás lo que quiero es que me digan estas cosas estas críticas constructivas que es lo que uno desea escuchar porque si después todos son alavanzas como digo yo o o o reconocimientos pues no no se no se avanza ¿no? las críticas constructivas bueno como bien ha dicho Martín tenemos que dotar a nuestras instalaciones que son magníficas como estamos viendo en este reportaje de 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 más recursos de de traer más eventos de 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 más índole y y bueno que esto a estos chicos pues día tras día no le falte de nada ¿no? que lo tengamos bien servido que los balones estén bien que ellos lo que nosotros hemos tratado de hacer que se sientan como igual que los jugadores que vienen a la selección el mismo campo el mismo estadio vestidito de la misma manera su agua fresquita para cuando para cuando tengan los descansos y que de servirle a este a este tipo de 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 fútbol base al igual que que las selecciones autonómicas o los equipos de primera división selecciones andaluzas estamos hablando Juan Carlos se va a competir fuera también de Andalucía lógicamente en ese sentido ¿de qué salud podemos gozar nosotros? Pues la verdad que Andalucía es referente a nivel nacional llevamos muchos años ya trabajando con el con el fútbol playa hay muchas comunidades ya que incluso nos imitan el modelo de trabajo que tenemos ya que eh daros cuenta que bueno lo que es el tema de las escuelas de intentamos cuidar mucho de lo que son las escuelas de base que son al final los que los que ayer mismo vamos hay chavales que estaban jugando la juvenil de Andaluza que empezaron aquí la escuela con 8 o 9 años y ya los ves tú ya en la selección andaluza de juvenil ya vas viendo el trabajo que se ha realizado durante años años atrás de todas maneras no me quiero no me quiero olvidar de bueno de agradecer la verdad las facilidades que nos ha puesto durante todos estos años el ayuntamiento y el instituto municipal de deporte pues que siempre nos han colaborado con nosotros yo recuerdo de hace 20 años que empezamos jugando en la playa con dos bolsas para poner las porterías y la verdad es que ahora tú ves las instalaciones que hay en Cádiz y cuando vienen de distintas comunidades no se creen que podamos tener dos campos permanentes más campos auxiliares que tenemos para practicar el fútbol eso ahora mismo en España no lo hay y en Cádiz si lo hay gracias pues al trabajo que ha hecho el ayuntamiento los distintos ayuntamientos que han pasado y el instituto municipal de deporte fútbol playa estamos hablando de jugadores también que vienen de otros deportes yo no sé fútbol sala por ejemplo sí son jugadores que termina la temporada de fútbol y se engancha normalmente la temporada termina sobre mitad de mayo principio de junio y bueno la temporada de fútbol playa empieza en esa fecha principio de junio y ya termina ahora final de julio que es cuando empieza la pretemporada de fútbol de todas maneras gracias al auge que está teniendo esta modalidad pues si es verdad que ya hay jugadores que ya son específicos específicos de fútbol playa pues porque le gusta esta modalidad y lo que hacen ya en vez de entrenar a partir de mayo pues lo hacen a partir de enero porque solamente practican la modalidad y eso es lo que vamos buscando poco a poco desde la federación de que haya jugadores específicos de la modalidad de fútbol playa fútbol playa estamos en verano es cuando más apetece también jugar al fútbol en la playa aunque el que es deportista le gusta la aventura lógicamente lo jugaría también en pleno mes de febrero Pedro de manera genérica no sé previsiones a corto plazo por parte de la federación en nuestra zona que hay por ahí nosotros bueno ahora ahora estamos que vamos a publicar la memoria del año 22-23 de la temporada 22-23 y estamos planificando ya la próxima nosotros yo siempre digo lo mismo tenemos un presidente andaluz que es Pablo Lozano que le ha metido una marcha al fútbol playa al fútbol fútbol sala y fútbol playa tremenda que bueno el cual también te mandó un saludo que le dije que íbamos a venir y te transmito el saludo de él y bueno con estas expectativas el próximo año queremos seguir manteniendo por todas las comarcas de la provincia de Cádiz eventos de campeonatos de Andalucía de fútbol fútbol sala fútbol femenino que lo tenemos también el próximo año vamos a tener aquí que nos toca que le toca a una provincia a cada uno digamos la guinda que es el campeonato infantil y cadete de fútbol donde están las mejores canteras de Andalucía y la tenemos aquí el año que viene en Cádiz en febrero y bueno y en el fútbol playa como te dije antes estamos intentando mantener lo que tenemos tanto a nivel nacional con el campeonato de selecciones autonómicas como dar un pasito más que bien ha dicho Juan Carlos Martín tenemos al ayuntamiento al Instituto Municipal de Deportes a la Diputación de Cádiz y a la Junta de Andalucía bueno están trabajando y creo que van a apoyar la iniciativa de dar un pasito más y a ver si pueden mostrar un evento pues de una índole internacional o darle un poquito un pasito más a este estadio y a esta ciudad con el fútbol playa hablamos de fútbol playa también el fútbol sal el fútbol 7 el fútbol 11 la cantera ¿cuántos equipos puede haber en la provincia? bueno exactamente no me lo vas a decir pero ¿qué cantidad de chavales? nosotros tenemos 700 y algo partidos cada fin de semana cada fin de semana eso desde aquí también le tengo que agradecer a otro equipo de trabajo de la Federación Andalucía en Cádiz que día tras día imagínense lo que conlleva designaciones de árbitro algunos horarios de partidos que tienen que por causas de instalaciones deportivas de ayuntamientos que tienen que modificar y estamos ahí día tras día pues haciendo ese trabajo para que el fin de semana salga todo bien ya lo digo nosotros gozamos de una muy buena salud en Andalucía somos de las provincias que más licencias tenemos unas 31.000 licencias y equipos puede haber 1.400 1.500 equipos en toda la provincia y 700 y algo partidos todos los fines de semana y ahí hay un trabajo intenso detrás el cual le tengo que agradecer desde aquí a todos los trabajadores de la Federación Andaluza aquí en Cádiz la dedicación y sobre todo la ilusión porque esto es algo que también te gusta y está trabajando en lo que te gusta y de ahí que lleguen estos resultados Juan Carlos por ir concluyendo selecciones andaluzas fútbol playa mensaje que sirva también para abrir nueva temporada porque claro estamos ahora mismo acabando una bonita situación jugado aquí en Cádiz pero hay mucho más por compartir ¿qué mensaje darías? yo el mensaje que le doy es sobre todo a los clubes que están apostando tanto por el fútbol playa que sin ellos la verdad que no el avance que estamos teniendo no sería posible porque al final lo que es el trabajo que se hace digamos en lo que es a pie de arena eso es muy complicado es a diario y lo que hacen los clubes de fútbol playa hoy en día con sus respectivos jugadores es de alabar también estamos trabajando en la provincia también tenemos campos en Puerto Santa María en Rota Chipiona estamos también incluso vamos a abrir también campos de fútbol playa en Guadalcacín que parece que no pero ya hay localidades de interior que se están digamos interesando por la modalidad y no tiene la federación Arcos también que acaba de abrir un campo también de fútbol playa y en eso estamos en la federación al final tenemos que apoyar todas esas iniciativas porque contra más instalaciones es más crecimiento más jugadores más club de fútbol playa y en eso estamos en apoyar a todo el que tenga iniciativas para poder hacer el fútbol playa más grande y una pastanguita ¿cuándo? pues la verdad que lo echo de menos y el PSI también lo echo de menos porque también ha sido jugador de fútbol y la verdad que lo echamos de menos pero es que es muy difícil jugar fútbol playa en la arena sobre todo hay que estar bien físicamente y lo que aguantamos somos dos minutos mucho mucho ha dicho dos minutos Pedro por concluir también desde la propia federación ¿qué mensaje mandarías? bueno nada como bien ha dicho Juan Carlos el agradecimiento a todos los clubes tanto de fútbol playa que estamos creciendo en estos últimos años mucho como de fútbol ¿no? porque lo que es promover y promocionar el fútbol base tenemos tenemos que tenemos que pensar que es el futuro es la vida saludable de muchísimos niños y niñas en toda nuestra provincia promovemos la salud promovemos el deporte y sobre todo que tengan unos hábitos de vida con el deporte yo siempre digo lo mismo el fútbol es nuestra pasión como dice nuestro lema en la federación pero que siempre el niño tiene que estar vinculado a algún deporte que eso es salud es vida y es el día de mañana lo que lo que le va lo que le va a llevar a crecer con unos valores y como persona con ese mensaje vamos a despedirnos Pedro Curtido es presidente de la delegación de Cádiz en la Federación Andaluza de Fútbol gracias gracias a ti felicidades por todo ese trabajo igualmente también a Juan Carlos Martín responsable de las selecciones andaluzas de fútbol playa competición ya celebrada en Cádiz y éxito rotundo también comparte al resto de compañeras y compañeros ese mensaje positivo que damos desde aquí y hasta una próxima muchas gracias señores hasta otro día gracias Juan vamos a hacer pausa de inmediato la cosa va de deportes y hemos hablado de correr atletismo hemos hablado de nadar de nadar también de fútbol playa ahora hablamos del Cádiz Club de Fútbol la afición viene aquí al plató a hablar un poquito de cómo va esa preparación para el inicio de esta nueva temporada en la primera división y sobre todo también del trofeo ya saben que hay fecha venga pausa hasta ahora bueno una tercera cita la mía digo aquí en el mirador de hoy último día de julio deportiva también venga insisto lo dije antes y vamos a aprovechar no el último tramo porque recuerden que desde hoy hasta el finalizar ya el mes de agosto será de 10 a 1 de la tarde el programa el mirador ahora vendrá Manoli de nuevo pero antes que llegue la compañera vamos a hablar con tres buenos amigos compañeros de tertulia futbolística hoy hemos querido también traer un ratito más de esa tertulia por cierto tertulia que ellos comparten yo diría que casi todos los días por la tarde no sé si en verano también pero por lo menos hoy se han acercado hasta el mirador de Onda Cádiz voy a empezar por aquí Manolo Manuel González bienvenido buenas tardes bienvenido bien hallado aficionado del Cádiz hasta la médula hasta la médula desde el año 70 y Rey me gana pero también tú y yo el primer canelo tengo el año 73 José Luis Rey ya que lo ha mencionado bienvenido igualmente que tal como va el verano muy bien aquí tirando días afuera en la plaza tan grande que tenemos y Luis Escarti en vez de estar en Roche hoy pues se ha venido también para Cádiz y el carnet Rey el carnet gratis también por su antigüedad de 40 años tengo 54 carnets 10 10 más que yo por número según me dijeron en el club hace dos años el número 14 de socios de socios o sea que algunos a lo mejor he pescado todavía y sale gratis entonces este año sí y con más de 40 años te sale gratis déjame saludar déjame saludar a Luis yo lo quería poner primero pero Luis hoy viene hoy viene acomodado como un aficionado más además Luis bienvenido bien hombre gracias pero que digo que viene además y con grandes amigos que eso te iba a decir que viene además acompañado con dos amigos hombre inigualables y viene bien cambia un poquito el ritmo de llevo allí un mes y pico de vacaciones y te viene bien siempre ver vos amigos y charlar con ellos hablar de nuestro Cádiz eso es importante y nos gusta yo por ir y aprovechar los minutos que nos puedan quedar estamos ya de preparatorios este mes que viene bueno dentro de dos semanitas ya comenzará la liga en fin desde el principio que podéis contar desde el principio del final quiero decir una vez que ya los jugadores han regresado pero vamos a ver ahora la pretemporada es normal lo digo porque yo lo he vivido de que lo importante es que el equipo vaya cogiendo ritmo los jugadores vayan cogiendo confianza tono físico todo todo porque cuando un partido se hacen 10 o 12 cambios lo que interesa es que la gente vaya recuperándose y vaya cogiendo ritmo y todo en los resultados nos gusta ganar nos gusta ganar está jugando al dominó pero que lo importante es que el equipo se vaya confiando que el equipo vaya cogiendo ritmo y que tú veas que lo que tú necesitas y lo que tú quieres eso vaya mejorando porque los partidos de temporada que equipo no pide un partido que equipo no porque es muy difícil que cuando tú haces 10 o 12 cambios que el equipo vaya dando el nivel que tú quieres lo importante que esto vaya mejorando al día y que realmente lo que tú quieres de los futbolistas se vaya afianzando Manuel lo de todos los años claro esto es lo que pasa los partidos están para eso para ir acomodando al equipo haciendo lo que dice Luis el ritmo para coger el tono y además los rivales tampoco son unos son más mejores otros son peores porque son del regional son de la Federación Festa como se llama el otro día fue Las Palmas nos ganó pero vamos en verdad Las Palmas ganó pero un tiro que le salió ahí a Sandro porque el Cadet tuvo ocasiones varias en la cual no las metió claro lógicamente pero bueno que eso es para esto los partidos están para eso para ir acomodando al equipo y para que cuando llegue el día 14 contra la B ahí es donde queda el 2 de pecho bueno ha habido cambios un poquito algunos de ellos inesperados los cambios los mismos porque casi prácticamente son los mismos lo que han hecho es renovar los contratos y firmar los contratos ya de los cedidos del año pero yo es que veo unas cosas muy raras aquí ¿por qué? a ver porque yo veo ahora mismo lo que está pasando con Pacha con Ledesma son dos jugadores que han rendido más o menos pero más bien para bien y ahora pues de buena primera no reverdía pero uno que estaba libre pues se va y se va a rayos vallecanos nos puede decir rayos a nosotros mucho más ¿no? porque lo mismo puede estar esta temporada ha estado bien y la temporada que viene pues a lo mejor no está tan bien simplemente por el cambio de entrenador y ahora ahora le ves más y le ves más cuando faltan 10 o 12 días para empezar ya a funcionar también tiene guasa y el club creo que debía de dar explicaciones qué es lo que está pasando con eso bueno lo que va a estar primero con Pacha y ahora con Ledesma bueno lo que pasa no estamos en las conversaciones entonces no se sabe si el lo crematístico lo no crematístico lo que ahí hay claro te da coraje porque son gente que han firmado un contrato y a los 6 meses quieren salir del tiesto señor vamos respetamos y si no pues venga yo futbolista que no tenga gusto no lo quiero ni un equipo indudablemente el tema ese de los jugadores que tienen contratos es un tema que los jugadores lo cogen cuando les interesa porque cuando tú firmas un futbolista 4 años y a los 2 años ves que no te responde ese jugador no se le ocurre decir me quiero ir porque tiene firmado un contato ahí tienes por ejemplo con Alarcón que no se cuenta con él y tiene contato eso hay que pagarlo o cederlo para que te paguen el contato es decir que el jugador mientras que la cosa va funcionando aunque no se cuente con él fenomenal calladito y a cobrar y punto ahora cuando tú das una gran temporada porque le ha dado Ledesma ha sido un jugador fundamental y ahora se ve que tiene oferta de otro equipo pues ya él saca la cláusula de que de que no está a gusto oiga usted tiene un contato firmado yo entiendo que si un equipo se interesa realmente la cláusula que tiene 30 millones me parece una barbaridad para un equipo así mediocre como es la Almería pero que la solución es o lo traspasas o llegas a un acuerdo con él para subir el contato o algo porque si no va a tener el futbolista todo el año jodido entonces indudablemente eso perjudica al futbolista también perjudica al equipo todo un tema jodido porque los jugadores cuando las cosas le van bien se aprovechan y cuando las cosas le van mal el que no aprovechan y el que perjudica es el club porque tú tienes que pagarle a un futbolista porque tiene firmado un contrato y punto no es la derecha pero es un tema que o llegas a un acuerdo con él con el equipo contrario para un traspaso o tienes que llegar a un acuerdo con él porque si no tener un futbolista que todo el año vaya a estar tirando latigazo latigazo perjudica mucho al equipo perjudica a los futbolistas y al ambiente todo eso pero ahí tiene el problema ahí tenemos un problema también que se ve el de Joao el de la Latimadrid no los quiere el entrenador yo feliz y ahí está y claro la Latimadrid pagó 100 millones por él claro pues ahora lo que quiere es pero es que es jugador yo no sé un chaval joven como es que es lo que quiere en la Latimadrid porque es un jugador que se supone que es bueno y si en cambio al paso que va pues se va a ser vamos a perder pero rápido eso suele pasar en todos los equipos lo que pasa a nosotros lo que nos trae lo que nos dice es más el Cádiz lo demás claro que hay problema en todos los equipos pero como dice Luis un futbolista que viene y no rinde o por lo que sea no por las circunstancias no por lo que sea mejor o peor tú no puedes no te dice nunca mira yo no estoy rindiendo ni estoy jugando entonces hay que ganar en vez de ganar 500 vuelve 300 eso no te lo va a decir un futbolista sin embargo cuando los cantos de sirena bien por los representantes por lo que sea te dicen que te está interesado por ti el Almería en este caso ya quiere ya queremos señor y además volvemos a lo mismo nunca podemos decir pues no estamos pero dicen que el Cádiz le iguala lo que le da Almería es cierto o no es cierto no sabemos claro entonces hasta ahí yo me imagino que el club todo esto también lo hará o dará permiso para hacer o se dejará llevar porque las arcas del club tienen que ser también tienen que notar un incremento y yo no sé el club como está en este sentido a la fecha de hoy es que es un tema que nosotros lo desconocemos lo sabemos por mediación de lo que leemos o escuchamos de la radio eso pero que es un tema que desconocemos realmente de cómo nace eso y cómo está eso pues realmente no lo sabemos pero que es un tema de que hay que hay que solventarlo o bien con mi opinión muy personal y particular de que bien con el traspaso ofertando la oferta que le haga el otro equipo probablemente 30 kilos son muchos kilos pero si hay un acuerdo pues con el club en este caso con Almería pues mira mi medio se ha y se acabó tampoco ha sido un jugador fundamental en el Cádiz y es un jugador fundamental pero que si tú tienes en tu trabajo un compañero o algo que no está a gusto y que no trabaja a gusto es un problema que hay que solucionarlo de la forma que sea pero hay que solucionarlo muy bien hemos empezado hablando de bueno cómo está preparándose el equipo precisamente para la próxima temporada ya decían nuestros invitados que bueno tiempo al tiempo que para eso sirven estos partidos no sé el trofeo Carranza que al final hasta hace poquitos días no se sabe ya el día el campo si sabemos cuál va a ser el domingo el equipo con el que vamos a jugar a ver es una lástima que el trofeo Carranza llegue donde ha llegado pero bueno ahora tenemos ese partidito que nos han puesto ahí y veremos a ver cómo funcionan veremos a los nuevos que me supongo que jugarán es que todo ha cambiado porque antiguamente para jugar el trofeo Carranza un equipo del Real Madrid Barcelona esos equipos por los que el nivel que tenía el trofeo Carranza venían locos por ir a Carranza pero hoy fíjate tú Real Madrid y Barcelona pues están allí en Estados Unidos están en la Unión están en la Unión dinero, dinero, dinero entonces se ha cambiado todo pero por qué ha cambiado porque lo que manda aquí es dinero y ya los clubes no es como la época de Gutiérrez Estrova de Vicente Adolce de Paco Marquez de Rigoyen que había un sentimiento son empresas y como la empresa como el natural entonces pensar en un trofeo Carranza como antiguamente es imposible eso es imposible cuando Ampere desapareció desapareció todo pero aparte Luis y ahora mismo se ha encontrado de que no se ha hablado con tiempo y se ha encontrado este equipo porque está en la primera liga la primera italiana pero que no lo conocemos no tengo lo bueno es importante porque va a ser un partido más de la pretemporada del Cádiz vamos a ver si el Cádiz va respondiendo pero que esa idea que teníamos del Carranza se ha convertido el Carranza se ha convertido en un partido de presentación porque otra cosa antes el trofeo cuando venía el trofeo Carranza en condiciones no veías un partido por la tele no existía entonces todo el mundo tenía que venir aquí a ver el partido de Madrid de todos lados venía el campo era pequeño pero se llenaba había que recaudar porque había que pagar los equipos pero hoy en día ni gratis porque es que ya lo vemos todos los días tenemos las 24 horas de fútbol ¿a qué equipo trae? además las ligas empiezan antes porque siempre ha empezado la liga en septiembre y el último además el trofeo se ahoga en septiembre a primera de septiembre a final de agosto a principio de septiembre pero ya tú los equipos tanto en mis cuidos tenemos el viernes por la noche Córdoba-Cádiz y el domingo por la noche el Cádiz aquí en el trofeo Carranza vamos ni 48 horas eso antes era imposible primero más que por lo menos jugamos y tenemos ocho días para preparar el partido contra la B porque es el próximo día 14 entonces tenemos que pensar que esto ha cambiado todo esto ha cambiado todo esto es otro mundo ya el fútbol y los equipos los mejores equipos españoles están todos por ahí y ganando dinero señores por ir culminando ya quedan dos semanas justas para en este caso a la liga la liga la liga empieza el día 11 el día 11 pero el 14 es cuando juega el Cádiz tres días después justamente Rey empiezo contigo dime que sí que vamos a ganar el primer partido va a empezar como día yo sí yo creo que no hay nadie lo habrá igual que yo pero más optimista que yo yo Arcadi hasta la muerte y siempre confío en él lo que pasa es que yo estoy esperando que venga alguien que nos llame un poquito la atención y aquí no vienen los todos estos que nos prometieron los todos y entonces que anima un poco a la afición también el saber que hay un jugador que pueda destacar no hombre claro pero la gente está en todo lo que con el Cádiz el Cádiz es otro punto el Cádiz no es un el Cádiz la afición es el Cádiz doctor a muerte esto no aquí no hay que vaya mejor ni peor aquí vamos todos al fútbol vamos a ver el Cádiz nos gusta el Cádiz y venga quien venga hombre lo que pasa claro que nos gustaría que vinieran un jugador de Mbappé Ronaldo pero eso no eso en el Cádiz es imposible entonces no conformarse pero por lo menos quedarse con lo que hay porque es que otra cosa que vamos a aspirar si aparte el que tiene que soltar no suelta tenemos que pensar que nosotros tenemos nuestra liga particular nuestros 5 o 6 equipitos del nivel del Cádiz y hacer nuestra liga contra estos equipos que después sorprende y le gana un equipo grande por fenomenal pero nuestra liga empezamos con un equipo que normalmente va a estar toda la temporada al lado de nosotros a la vez es importantísimo ganarle entonces es un partido importante porque después al final de liga no acordamos que si el gol la barra que le ganamos que si los 3 puntos allí que si entonces son todas partes importantes en esta liga más importante mira el año pasado tú dices que puede estar con nosotros el año pasado el Girona se fue y ahí está tan tranquilo y el rayo y el rayo en el primer año y el primer año también bueno señores que cogéis cogéis el caminito ahora cuando vamos a terminar y yo sé que hacíamos tertulias hasta las 3 de la tarde si hiciese falta Rey por tener el carnet gratis este año ya no te junto me gustaría estar ahí Luis por vivir donde vive no voy a decir donde también no te junto ya y me quedo con ganas del color de Manolo viva la caleta Manuel hasta la muerte forever bueno pues son 3 amigos son 3 amigos de Onda Cádiz que suelen participar en las radios han coincidido mucho durante estos años atrás y ya entre ellos si tienen su peculiar tertulia ahora está un poquito más descansado no porque faltan algunos pero siempre va todas las tardes todas las tardes algunos para allá por ejemplo hay veces que vamos 10 otras veces vamos 7 otras 5 se toman el cafelito todas las tardes hablan de fútbol entre muchas otras cosas pero el fútbol y el 90% somos abonados todos del Cádiz todos todos el 90% pues con cariño os he dicho eso que os he dicho al rey a Luis Escarte y a Manolo González señores que disfrutéis de lo que queda de pretemporada y sobre todo de vuestra familia y del veranito que tenemos en Cádiz muchas gracias hasta un próximo día vale hasta ahora hacemos pausa viene Manoli con un último invitado en este primer mirador del último día de julio pero el primero ya de lo que será un afortunado ojalá mes de agosto venga hasta después muy buenas tardes de nuevo ya terminó nuestro compañero Juan Muñoz con esas tres pedazos de entrevista dedicada al deporte y ahora vamos a poner el punto y final hablando de los equipajes de los equipajes que se pierden o que sufren daños en los aeropuertos pero antes si me lo permite el presidente de FACUA Cádiz David Cifredo muy buenas tardes hola buenas tardes ¿te gustan las empanadas? bueno sí evidentemente siempre lo que sea de comer suele ser gustar y a esta hora más todavía sí, sí apetece ¿tú has comido alguna buena empanada de pringa? sí sí la he probado pues mira te invito a que venga una degustación que está teniendo lugar en este momento aquí en Cádiz en la avenida Ana de Villa 16 a ver ¿dónde está nuestro colaborador David Soto que se ha ido corriendo se ha enterado de la degustación y se ha ido corriendo para catarla? a ver buenos días cuéntanos hola Manoli estoy en un sitio tremendo en Ana de Villa 16 en Antonio Botrón están haciendo una degustación de empanadas de la versa está tremendo te paso a gel muy buena Manoli aquí estoy con nuestra empanada nuestro jardín 100% natural como siempre y la empanada lleva carne de ternera choricito tocinito y morcilla de pringa de la versa chiclanera increíble te da energía vamos para toda la mañana ¿cuánto quiero probar? por lo menos dicho si yo malo algo no está por matarse chiquitín ¿qué te gusta? del 10 bueno y el que no la pruebe no se preocupe porque el día 7 lunes 7 próximo al lunes en Torneta Soto Guerrero ahora periodista no sé qué bueno todo el mundo lo conoce por Torneta Soto Guerrero en la empanadería de allí también tienen una degustación de la misma versa de la preña nos vemos he visto nos vemos bueno todavía están a tiempo dice da energía para toda la mañana yo creo que para todo el día y para toda la semana eso para adelgazar están a tiempo de ir a degustarla ahí a la avenida Ana de Villa 16 y la próxima semana como decía David a la calle antigua Corneta Soto Guerrero hoy periodista Emilio López Montel eso la semana que viene que rica ¿no? sí, sí muy cerquita de donde tenemos la oficina de Facua Cádiz que estaban en Andalucía 88 pues a escasos 200 metros cuando tengan algún problema pueden acudir a presentar reclamaciones pues sí pues sí bueno el colapso señoras y señores en algunos aeropuertos por la afluencia de viajeros o por la falta de personal también dicho sea de paso cada año provoca miles y miles de retrasos en los vuelos y problemas con la gestión de los equipajes muchas maletas se pierden y otras muchas aparecen deterioradas ¿no es así? David cuéntanos sí bueno es una realidad que cuando contratamos un vuelo para sobre todo en estas fechas vacacionales disfrutar de este periodo de descanso merecidísimo pues que podemos encontrarnos con la sorpresa de que al llegar al destino pues esa maleta que habíamos facturado pues o bien no nos la entregan o cuando nos la entregan se encuentra con algún tipo de deterioro o nos la entregan con algún retraso cualquiera de esas circunstancias pues son responsabilidad de la operadora aérea el entregarla en las condiciones que evidentemente nosotros la depositamos y por lo tanto esa responsabilidad en caso de no cumplirse pues el usuario siempre va a tener el derecho a presentar reclamaciones ¿por qué ocurren estas anomalías? si están debidamente etiquetadas con nuestro DNI con nuestros datos ¿por qué ocurren? bueno pues evidentemente puede ocurrir por una mala gestión por parte de la aerolínea pues evidentemente muchas veces vinculado a eso que tú señalabas y que es una realidad de una falta de personal habitualmente o personal nuevo que entra y no está todavía capacitado totalmente puede ocurrir no lo sé desconocemos el motivo lo que sí es evidente que independientemente de cuál sea la causa la responsabilidad y la responsabilidad de atender no solamente la reclamación sino atender previamente una buena gestión corresponde a la empresa y por lo tanto tendrán que dotarse del personal suficiente del personal cualificado para que estas cosas no ocurran no ocurran la realidad es que lamentablemente de vez en cuando nos ocurren y cuando nos ocurren pues los usuarios tienen que saber que existen algunos derechos que tenemos reconocidos y que además hay que implementarlo hay que reivindicarlo de una determinada manera porque muchas veces uno de los problemas que nos encontramos es que no sabemos cómo actuar y cuando actuamos en ocasiones no lo hacemos lo suficientemente bien hay algunos elementos que hay que tener en cuenta y que por lo tanto es importante que los conozcamos antes de tener una incidencia de esta que evidentemente lo ideal sería que no ocurrieran pero cuando nos ocurren saber cómo tenemos que reaccionar sin pérdida de tiempo bueno pues presten muchísima atención a este dato porque en el 2021 de cada mil maletas que gestionaron en los aeropuertos el 4,35% se perdieron o sufrieron algún daño David y qué prejuicio más grande y qué daño más grande ir de viaje a algún lugar llegar a ese lugar y encontrarte de que no tienes lo indispensable Sí, claro además de hecho es una de las cuestiones que quizás convendría tener en cuenta a la hora de preparar nuestro viaje es que el equipaje de mano que es ese equipaje que vamos a llevar en cabina y que por lo tanto manejamos y controlamos que va con nosotros efectivamente que viaja con nosotros y que nosotros somos quienes controlamos que evidentemente nos acompañen en todo y cada momento ahí incorporemos siempre alguna muda algunos elementos de primera necesidad previendo o no previendo sino teniendo en cuenta que pueda existir la posibilidad de un error en la gestión del equipaje por parte de la compañía y por lo tanto un extravío o un retraso en la entrega del equipaje siempre es recomendable eso, esa muda ese elemento de primera necesidad para no vernos absolutamente desamparados llevarlas en nuestro equipaje de mano que es un derecho que tienen los usuarios asociado al reglamento que regula los derechos de los usuarios en materia de aerolínea aquello otro que no llevemos en el equipaje de mano que va facturado en el avión pero que no controlamos directamente es aquel equipaje que puede verse vinculado a un extravío o algún desperfecto y por lo tanto a esa circunstancia que señalabas tú Manoli que nos puede ocurrir cuando lleguemos al destino por lo tanto esa previsión es un consejo que está fuera de los derechos de los usuarios pero bueno por precaución siempre es recomendable y aparte de eso bueno pues cuando nos ocurra pues saber que podemos y debemos reaccionar por ejemplo en el tema de que tengamos que hacer algún gasto de compra de ropa efectivamente de esas prendas de primera necesidad y que vamos a usar pues siempre conservar los tiques de cara a la reclamación ante la operadora porque todo eso pues evidentemente son elementos que tendremos y podremos reclamar cuando presentemos la reclamación ante esta pérdida extravío o retraso en la entrega del equipaje aunque recuperemos la maleta aunque la recuperemos porque claro ya la faena la tenemos hecha quiero decir si nosotros llegamos a nuestro destino la maleta nos la entregan 48 horas después esas 48 horas pues nosotros hemos tenido que hacearnos cambiarnos de ropa sobre una ropa que ya no estaba en nuestro equipaje y a lo mejor hemos tenido que pues gastarnos un dinero en cualquier tienda cercana donde estemos recibiendo donde estemos alojados pues para ese cambio pues inmediato y ese aseo personal que evidentemente es necesario tras un viaje habitualmente largo por ejemplo cogemos esta tarde el avión en el aeropuerto de Jerez o en el de Sevilla o en el de Málaga y llegamos a nuestro punto de destino y nos encontramos con el sofocón de que la maleta no aparece ¿qué hacemos en ese preciso momento David? Bueno lo primero y esto sí que es muy importante que tenemos que conocer es que tenemos que presentar un documento que es el PIR que es un parte de irregularidades en el equipaje ese documento es necesario es fundamental nos lo van a requerir en las posteriores reclamaciones no podemos salir ¿eso que va a los billetes de vuelo? no, no, no eso lo tenemos que solicitar una vez que tengamos conocimiento de una incidencia con el equipo de la pérdida tenemos que acudir bien sea a la dependencia de la aerolínea en el aeropuerto o bien sea a las propias dependencias de información del propio aeropuerto si esas estancias de nuestra aerolínea están cerradas o no podemos acceder a ellas del aeropuerto no nos podemos mover hasta que no nos lo solucionen o nos den algún certificado efectivamente no nos debemos mover sin ese PIR ese documento que está regulado que está establecido en la normativa y que es obligatorio o es obligatorio para las operadoras que nos lo entreguen y es fundamental o es muy importante que el usuario se lo lleve antes de abandonar el aeropuerto ¿eso implica que no tengamos derecho después? no lo implica pero nos lo dificulta por eso es recomendable tenerlo con carácter previo quiero decir cuando hayamos detectado ese extravío ese deterioro en el equipaje o directamente esa pérdida pues solicitar ese documento y rellenarlo en el propio aeropuerto porque si no después se nos puede complicar mucho la reclamación primer consejo no salir del aeropuerto hasta que no tengamos este documento esto no quita quiero reiterar esto no quita para que después podamos presentar reclamaciones pero en el caso de extravío es importante este documento porque además los usuarios tenemos que saber que lo que está vinculado a la regulación de equipaje está fuera de la normativa que protege los derechos de los usuarios en materia de navegación aérea que están en un reglamento europeo por ejemplo en materia de retraso de vuelo todo eso está regulado en ese reglamento europeo y la competencia para dirimir cualquier tipo de disconformidad está en la agencia española de seguridad aérea en AESA pero lo que tiene relación con el equipaje tiene una regulación específica en la normativa europea pero no dentro de ese reglamento y por lo tanto la competencia para dirimir esas cuestiones no está en AESA no está en la agencia española de seguridad aérea sino que en caso de discrepancia en caso de que la aerolínea no atienda nuestra reclamación nos tendremos que ir a los tribunales de justicia por eso es importante que igual que para otras cuestiones vinculadas a nuestro viaje a lo mejor no es tan importante quiero decir algunas veces nos llega gente preguntando consultando que han sufrido un retraso que no les han atendido suficientemente en el aeropuerto pero que no presentaron reclamación en el aeropuerto y eso ya les llevaba a tener la duda de si sin presentar reclamación en el aeropuerto tenían derecho a las compensaciones que la normativa establece y en todo caso la respuesta es sí además sin mucha dificultad más allá de pues evidentemente presentando nuestro vuelo presentando pues la circunstancia en la que se ha producido ese retraso o esa cancelación de vuelo llegado al caso podamos reclamar pero en materia de equipaje ese documento ese PIR insisto que decíamos antes que es conveniente rellenar se convierte en fundamental porque la normativa es distinta y no interviene a esa por lo tanto estamos no desprotegidos pero no suficientemente protegidos como si lo podemos estar en otras materias en relación al transporte en este caso al vuelo a lo que es el transporte aéreo por eso es importante que tengamos ese documento en cuenta lo pidamos antes de abandonar el aeropuerto antes de las 24 horas de salir del aeropuerto hay muchas personas David que se curan en salud y envían el equipaje a los lugares de destino para no pasar por por el el control de maleta y eso eso está bien bueno es una posibilidad pero claro eso no exime del riesgo o sea el riesgo sigue siendo el mismo vaya el equipaje en nuestro avión vaya en una vía alternativa por un transporte alternativo la posibilidad de que en destino no tengamos el equipaje sigue siendo la misma porque el extravío puede ocurrir no ya en nuestro viaje sino que si lo hemos enviado por un sistema externo tampoco nos llegue aquí la cuestión más allá de enviarlo por otra vía la recomendación que hacemos sobre todo tiene que ver con si llevamos algún elemento de valor en el equipaje ¿por qué? porque lo que la normativa protege y en este caso obliga a responder a la aerolínea está tasado y suelen ser cantidades bastante exiguas no suelen ser por ejemplo una pérdida un extravío de un equipaje pues lo máximo que vamos a recuperar posiblemente esté en torno a los 1000 1200 1400 euros no más allá de eso porque tiene una compensación establecida en unos criterios que vienen en la normativa y que son como ya digo exiguos si el equipaje que llevamos tiene un valor superior a esos 1000 1200 euros la recomendación que desde Facua y desde la lógica se puede plantear es que ese equipaje pues aparte de la facturación lo declaremos lo declaremos al precio que tenga o al coste o al valor que tenga mejor dicho ese equipaje ¿cuándo lo declaremos? ¿cuándo estamos denunciándolo? no, antes estamos hablando de que antes de facturar a la hora de facturar el equipaje hagamos una declaración de valor de ese equipaje si dentro de ese equipaje llevamos algo de un valor más allá de lo normal por ejemplo cualquier cuestión o incluso que tenga un valor sentimental del tipo que sea pero que tenemos que ser previsores de que si en el equipaje que facturamos en la aerolínea llevamos algo de valor y ese equipaje se extravía el derecho a compensación como ya digo que está tasado y no está tasado en el valor sino está tasado en el peso del equipaje la compensación que vamos a tener pues no va seguro que a cubrir ese valor real que pueda tener el equipaje extraviado por lo tanto ante cualquier elemento de valor en ese equipaje lo conveniente es hacer una declaración de valor que lo que va a establecer es en caso de extravío pues que ese equipaje pues tenga una compensación mayor evidentemente eso conlleva que a la hora de la facturación del equipaje abonemos una cantidad puede estar en torno a un 1% un 2% ya eso depende de la aerolínea pero nos establecen un coste a la hora de la declaración de ese valor mayor a la facturación que en la mayoría de los casos en muchos casos es gratuita o tiene un coste determinado si lo queremos facturar con esa declaración de valor tendremos que pagar una cantidad mayor pero ya digo es conveniente si en ese equipaje llevamos algo de valor en caso de extravío pues nos cubrirán el valor que hemos declarado y no el del peso del equipaje que está establecido en la normativa y que ya digo que suele ser cantidades pues no muy elevadas declararlo cuando estemos facturando si llevamos aparte de la ropa algo importante de mucho valor ¿no? efectivamente declararlo bueno ¿plazo en el que nos tienen que responder con esa maleta recuperada? ¿hay un plazo? ¿no lo hay? sí, sí lo hay de hecho los plazos son distintos en virtud de las circunstancias que nos hayan ocasionado si el problema es un problema de deterioro vamos a disponer de siete días a partir de que nos entregaron el equipaje deteriorado aunque es recomendable que lo hagamos en el mismo acto en el mismo momento de la entrega del equipaje si detectamos algún tipo de circunstancia bueno pues que viene dañado extraña efectivamente en ese mismo momento lo señalemos a la hora de la entrega pues cuando firmemos la entrega del equipaje poner las observaciones de que ese equipaje se ha entregado con el desperfecto que hayamos visto en el momento que eso nos implica para que si no nos hemos dado cuenta en el momento de la entrega en ese caso entra ese plazo que hemos hablado de siete días desde la entrega del equipaje disponemos de siete días en el caso de retraso en la entrega del equipaje pues disponemos de 21 días desde que nos entregaron la maleta para reclamar esa indemnización por ese retraso y en el caso de la pérdida del equipaje aquí hay al inversa hay que esperar 21 días o sea desde que se ocasionó ese extravío desde que llegamos a destino disponemos o la empresa dispone la operadora de 21 días para entregarnos el equipaje si en ese plazo de 21 días no se nos ha entregado en ese momento se establece que ese equipaje ya pues ha sido perdido extraviado y por lo tanto a partir de esos 21 días presentamos la reclamación y en todo caso como hemos dicho que no podemos recurrir a la agencia española de seguridad aérea por lo que hemos situado que está fuera del reglamento disponemos en todos los casos de hasta dos años para recurrir a los tribunales de justicia en caso de que la aerolínea no haya atendido esa reclamación que hemos establecido en la vía administrativa esos serían los plazos para cualquier reclamación ante un deterioro ante un retraso o ante directamente el extravío de nuestro equipaje bueno y se suele dar mucho la pérdida completa y de no aparecer ese equipaje hay casos en los que ocurren hay casos en los que ocurren y no es que sea la dinámica absolutamente habitual pero puede ocurrir yo particularmente no soy una persona que utilice muchísimo los vuelos pero bueno las dinámicas a mí en lo particular no se me ha extraviado nunca de manera absoluta un equipaje si me la han entregado con retraso esas circunstancias si las he vivido yo personalmente pero bueno que pudiera ocurrir de hecho evidentemente nos llegan nos llegan no voy a decir muchísimas reclamaciones pero algunas reclamaciones por extravío del equipaje también hay que tener en cuenta muchas veces que nos estamos moviendo cuando hacemos vuelos con distintas escalas por lo tanto hay un transbordo del equipaje de un aeropuerto a otro o sea quiero decir de un avión a otro cuando hacemos ese trasvase o ese transbordo y es más posible que se extravíe en un vuelo que tenga escala que en un vuelo directo habitualmente también puede ocurrir en vuelos directos pero evidentemente se complica un poquito más cuando hay ese trasvase de equipaje de un vuelo a otro porque hacemos algún tipo de transbordo en esos casos pues suele darse con alguna mayor en mayores ocasiones pero bueno como ocurre ante eso lo importante es saber que existen algunos derechos y saber que tenemos que reclamar y quiero insistir en la necesidad de que cualquier defecto cualquier conflicto en el equipaje antes de abandonar el aeropuerto lo hayamos puesto en conocimiento de la aerolínea o en última instancia en caso de que con la aerolínea no la hayamos podido hacer con las propias dependencias del aeropuerto Estupendo ¿Cambian las indemnizaciones? Si es deterioro es retraso o pérdida Claro habitualmente están establecidas y están vinculadas al peso pero evidentemente no lo vimos que se nos extravíe sobre todo por los gastos que esto nos ocasiona hemos hablado antes de que en caso de que necesitemos pues en destino comprar alguna ropa pues evidentemente esos son costes que nos han ocasionado y que tendremos que reclamar a la operadora porque hemos tenido que asumir esos costes Insisto en esto conservar siempre todos los tiques de cualquier incidencia que nos haya podido ocurrir a partir de la pérdida o el retraso en la entrega del equipaje Pero solamente te pagan lo que te has gastado en la ropa no te dan por haberla perdido una indemnización Son dos cosas distintas Una cosa es la indemnización que está establecida en virtud de la pérdida extravío o retraso en este caso del equipaje y más allá de esa circunstancia si nos ha ocasionado unos daños también esos daños tenemos que exigirlos no es lo mismo que nos entreguen el equipaje pues dos horas después o quince horas después de la llegada al aeropuerto a que nos lo entreguen dos días tres días una vez que hemos llegado a nuestro destino las consecuencias no son las mismas por lo tanto la responsabilidad de la operadora es distinta En Cádiz se pierde mucho los aditados pierden muchas maletas Bueno no tenemos una estadística estaremos vinculados a esa media que tú señalabas al principio nosotros de Facua no tenemos no disponemos de esos datos estadísticos de hecho cuando los medios de comunicación yo entiendo que son muy interesantes a la hora de exponerlo a la opinión pública pero nosotros a la hora de dar datos nos parece complejo ¿por qué? porque ni a nosotros nos llegan todas las reclamaciones es evidente y por lo tanto señalar cualquier circunstancia de numérica en cuanto a incidencias que existen no sería serio no sería riguroso no tenemos datos de cuántos gaditanos pierden maletas o cuántos se le pierden maletas lo que sí es cierto es que eso ocurre y puede ocurrir y ante esa incidencia es oportuno que reclamemos siempre porque el derecho a recuperar esos gastos que nos han ocasionado lo vamos a tener en todos los casos y a esa indemnización porque el reglamento así lo establece lo tenemos pero para eso tenemos que hacerlo y hacerlo bien insistir en esto en la necesidad del documento del PIR que me refería antes porque nos lo van a exigir las operadoras a la hora de tramitar esta reclamación eso es la maleta que facturamos y en ese equipaje de mano que llevamos con nosotros en el avión ¿qué podemos incluir en el equipaje de mano David? Bueno el equipaje de mano es un equipaje que conlleva esa bolsa de mano donde podemos incorporar los elementos fundamentales en un desplazamiento en esa bolsa en esa bolsa la normativa establece la posibilidad de llevar un paraguas de llevar un equipo por ejemplo informático un ordenador todo eso está y lo permite establecer en equipaje de mano habitualmente las operadoras establecen unas dimensiones de ese equipaje de mano y sería oportuno que previo al desplazamiento previo a acudir al aeropuerto consultemos en la operadora de viaje pues cada una de ella cuáles son las dimensiones que se nos permiten en ese equipaje de mano dimensiones y peso y aunque hay unos mínimos que están marcados en el reglamento de seguridad aérea por lo tanto por debajo de esos mínimos no nos lo pueden impedir ¿cuál es el mínimo? yo ahora mismo no lo recuerdo habría que ver la normativa pero hay uno en cuanto a dimensiones están establecidos esos mínimos lo que pasa es que hay operadoras que permiten ir por encima por eso es oportuno que con carácter previo lo consultemos con la operadora para conocer cuál es el equipaje o sea cuáles son las dimensiones de ese equipaje de mano lo que no nos pueden negar es la posibilidad de llevar equipaje de mano digo esto porque hay aerolíneas sobre todo esas aerolíneas de bajo coste que en algunas ocasiones nos dicen que no podemos o no debemos llevar ese equipaje de mano eso no lo permite la normativa no nos lo pueden restringir o sea que nos podemos negar cuando nos digan usted no puede llevar equipaje nos deben permitir el acceso a cabina con el equipaje de mano siempre siempre otra cosa es la gestión que se haga del equipaje de mano hay ocasiones en que al llegar al avión nos dicen mire usted que por la capacidad de cabina no nos permite llevar el equipaje hay un exceso digamos de equipaje o de capacidad de cabina para albergar ese equipaje y nos tienen que derivar ese equipaje de mano a la bodega del avión para lo que es ese equipaje facturado en estos casos lo que no nos pueden es cobrar esa facturación puesto que el derecho a transportar el equipaje de mano lo vamos a tener y lo debemos de tener siempre pues David muchísimas gracias por haber estado con nosotros por ese trabajo tan maravilloso que hacéis los 365 días del año desde Facua muchas gracias gracias a vosotros por permitirnos y felices vacaciones porque estás a puntito de pillarla ¿no? sí, sí bueno ya el mes de agosto nos irán unos días de vacaciones bueno pues que las disfrute muchísimo y te esperamos a la vuelta muchas gracias señoras y señores nos vamos pero mañana a las 10 en punto aquí les esperamos para disfrutar de agosto en El Mirador desde la más gaditana Onda Cádiz radio y televisión hasta mañana de agosto